Hola, buenas tardes Vamos a poner aquí No sé por qué se me quita la categoría siempre, pero ya está añadida otra vez Bueno, pues Carlos Dutty, que nos le vamos a pasar enterito Voy a mirar unas cositas, lo que hacemos un minutillo ¡Ajá! ¿Quién me dijisteis cuando... Vale, creo que ya lo tenemos Vamos a hacer un poco de tiempo para ver si entra más gente Y si no, ahora ya le damos Lo que viene siendo nada Vamos a tardar nada en empezar Son 11 misiones que se pasan bastante... O sea, no son cortas, pero tampoco son excesivamente largas Son 11 misiones que se pasan muy bien Un momentito y ya le empezamos a dar. Estoy terminando de hacer la miniatura para cuando se suba a YouTube. Gracias por ver el video. Vale, pues estamos. Así que vamos a darle. El día de... 6 de junio de 1944. Día de... Invadimos Francia. Para arrebatar Francia a los nazis. ¡A los nazis! A ver, yo tengo la campaña pasada porque yo este juego lo cogí de salida. Lo único que me duró 17 días porque el online iba como el culo. Tras los feroces ataques de la maquinaria... Vamos a... Por cierto, si este fin de semana... Como este fin de semana vamos a hacer este... El próximo fin de semana seguramente hagamos el... El Star Wars Battlefront II. El modo historia. Conjunto a nuestros aliados lucharemos y los derrotaremos. Just do Hamel. A ver si sale Alejandro Villanueva. Está Daniels. Este día nos establecemos un poder de lucha. Estadar a la vida... 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 El poder de nuestro país... Lleos straight y cruel. El camino será largo y largo. Las souls de los hombres serán movidas con las violencias de la guerra. En esta hora de gran sacrificio, vamos a prevalecer. Madre mía. Hello, Duty, World War II. Ahí estamos. Es el 6 de junio de 1944. Ojalá pudieses ver esto, hermano. Estamos invadiendo una playa de la que ni siquiera me han dicho el nombre. Todo para quitarles el control de Francia a los... Omaja. La espera ha sido toda una batalla. Ibai me pide el reloj y pienso... ¿Para qué diablos quieres mi reloj? Eres el capitán del maldito equipo de fútbol. He hecho amigos durante la instrucción. Viajan en el barco conmigo. Todos tienen miedo, pero nadie quiere abandonar. No soportaba a Sussman en la primera semana de instrucción, pero se ha convertido en mi mejor amigo. Aunque siempre se mete en líos. Si no hubiese ya una guerra, seguro que intentaría iniciar una. Además, debo conservar todos mis dedos si quiero hacer la foto del año. Styles está convencido de que va a ser fotógrafo para la revista Life. Se da un aire a Clark Kent, salvo que cuando se quita las gafas lo único que le pasa es que no puede ver una mierda. A Hielo es el veterano, aunque hasta mi madre lo tacharía de paleto de pueblo. Sí, pero es cabo de transmisiones, A Hielo. Hagamos lo más interesante. San Miguel, santo patrón de los soldados. El cuida de mí desde casa. ¿Qué pasa, Marty? Sussman, tres veces en diez segundos. Y es todo tuyo. No lo sé. Siempre puedes rajarte. Por los galones, el A Hielo es cabo de transmisiones. Me apunto. No puedo mirar. Cuenta mi señal. Sigo con mi historia. Mis chicos y yo entramos en una partida de póker organizada por el equipo de fútbol. Acabe ese día. Hemos insistido para señalarme las manos de todos. La cara que puso el quarterback cuando me llevé todo el bote. ¿Listo? Eso por intentar estafar a un estafador. Ahora. Te acaba engañando. A Hielo podía pelear hasta con dos hombres. No saludes a un judío, decía mamá. Anoche no dijo eso. Y tenía intolerancia para seis. ¿Quién necesita un estúpido colgante? Al parecer tú. Me agenciaré a algo mejor. Un buen trofeo, ya verás. Mucha suerte. Las reuniones a las seis llegamos tarde. Todo controlado, Daniels. No te preocupes. La reunión está a punto de empezar. ¿Qué hacéis? También está el sargento. Pearson. Es un trozo de pan. ¿Te crees especial, eh? Los alemanes... En realidad, el que hace Pearson es una... Es un actor famoso. Se llama Josh Duhamel. Sale en Transformers y tal, el tío. Sale en unas cuantas películas. Aunque, en realidad, el tío es famoso por una serie que se llama Las Vegas. El tío se hizo famoso por una serie que se llama Las Vegas, que él es... Aparte de ser un soldado... O sea, él es soldado. Pero en la serie se hace cargo de... De la seguridad de un casino. Es una serie que... Sin ser una maravilla, es una serie entretenida. Va sobre... Sobre un casino. En Las Vegas. El Montecito, se llama. Es una cabeza de playa en Normandía. Y rechazar la ofensiva alemana que lleva sembrando cuatro años el terror en Europa. Somos lo que separa al mundo... Yo, por lo menos, es la primera vez que le vi a Josh Duhamel fue en esa serie. Es mucho más que la oportunidad de nuestras vidas para ser héroes. Si vencemos, ese triunfo se grabará a fuego en las mentes de un mundo agradecido durante incontables generaciones. Os hablo de la gloria. Auténtica gloria. El coronel Davis es un gran orador. Su charla me recordó a la que nos dio el entrenador Johnson antes del partido de Acción de Gracias contra Austin. Buah, que nos vamos a Normandía ya. Seguro que recuerdas que perdimos por 42 puntos. El Call of Duty, ya te digo, el segundo Call of Duty de la Playstation 2, que se llama así. El Call of Duty 2 Big Red 1. Vas con la Big Red 1 por todos sitios. Vas por Monte Casino. Vas a atacar a los Africa Corps, luego París y todo eso. Ese juego está guapísimo. Ese juego me lo habré pasado yo. De hecho, si consigo para el emulador el Big Red 1, nos la haremos. Juego divertidísimo el Big Red 1. Es ahora o nunca. Ojalá estuviera en casa con ella. Espera que lleguemos a París. Eso parece muy lejano. ¡Ojo! No os quedéis en la orilla. Hay que avanzar. La cabeza baja y no os amontonéis. Si seguís el entrenamiento saldréis de esta. Es un honor dirigiros hacia la batalla. Cuando sea, donde sea. Día de... Se supone que las playas han sido arrasadas, ¿no? Pareces asustado, soldado. Es que se amontonaran. Es que esto fue una puta carnicería. Esto fue una puta carnicería. Con las barcazas de desembarco. Claro. Con los búnkeres y las MGs. ¡Vamos al suelo! Esto era... ¡Cuidado! Es que esto era un tiro al plato. ¡Al suelo! ¡500 metros! ¡Tenemos que abortar! ¡No! ¡La misión sigue! ¡Y tú nos llevarás! Yo he disparado... Yo, por ejemplo, yo he disparado con MG-42 y es que... No, no me extraña que matasen tantos en las lanchas. Es que eso escupe... Madre mía como escupe eso. Y el sonido, el sonido de la MG-42 es súper característico. El pa-pa-pa-pa. ¡Maldito sea! ¡200 metros! ¡20 segundos! ¡Mismo plan! Por cierto, esto es un dato aclaratorio. Mucha gente no sabe lo que significa MG. Se creen que es machine gun. Pero no es machine gun. ¿Qué pasa, Rubén? MG no es machine gun. Porque... La MG es alemana. MG es machine gun gun. ¡Llegar al rompeola! ¡Coppelton James, llevad el vangalor a esa alambrada! ¡Rápido! ¡Preparaos todos! ¡Allá vamos! ¡Jad la rampa! Esto es cultura de regalo, lo de que sea machine gun gun. ¡Maldita sea bajanda! Pero hombre, por la rampa de desembarco se va a bajar tu puta madre. Toma. Para todos los que quieran bajar por la rampa de desembarco. Sí, la verdad que de este juego lo mejor es la campaña. Es la campaña. Y como me apetecía, pues eso. Liberarnos un poco de la serie. Si jugar algo diferente, pues venga, le damos a la campañita. Y va, para abajo. Agacha la cabeza y sigue avanzando. ¡Danias, contigo! Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos a los obstáculos. Claro, pues el peso que llevabas. Es que llevabas mucho peso. ¡Danias! ¡Te entrenaron para esto! ¡Ahora coge ese explosivo! El Bangalore también se las corte como pérdidas explosivas, eso. ¡Puedes hacerlo! ¡Sí, señor! Ahora, lo que hay que hacer es correr en zigzag. ¡Oh, Dios! Correr en zigzag. ¡Uf! ¡Edemu no garan! ¡Cómo me gusta este arma! ¡Al tanque! ¡Te acoño! ¡Hasta, te acoño! Antes de que recarguen. ¡Muévete! ¡Se acoño! ¡Un camión! Como escupe esa MG Ya está muerto Allí Sí, sí, sí Tranquilos que llegamos Sí, hombre, casquillo Supongo yo que alguna habrá Pero tampoco te esperes Encontrarte muchas más cosas Sí, estoy en Play 4 ¡Tira, tira! ¡Ha cubierto! ¡Armas listas! ¡A la noche! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Cómo me gusta este... ¡Cómo me gusta este fusil! ¡Toma, puto boche! ¡Vamos a matar nazis! ¡Esa herida tiene mala pinta! ¡Toma esto! ¡Vamos, matiquín! ¡Gracias, amigo! A ver, a ver ¡Nachis, nachis, nachis! ¡Bien! ¡Allá vamos! ¡Toma, que te he visto la cabeza entre el humo! ¡Hay que ser consecuentes, eh! Que ellos llevan el CAR El CAR 97 Y ese fusil mete unas hostias ¡No podemos avanzar con esas ametralladoras disparándonos! ¡Aguanten! ¡Si el cuchillo fuego me apoyo! ¡Tenemos que pegar a los rúqueres! ¡No! ¡Están subiendo! ¡Ahora! ¡Ah, no! ¡Es verdad! ¡Ya había un cuchillo! ¡Marcando la zona objetivo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Esa te la llevas de gratis! ¡No queda nada! ¡A la mar de alta! ¡Hijo puta! ¡Cabral! ¡Daniels! ¡Adelántate con Shustman y despejad esos búnkeres! ¡Rápido! ¡Voy por el que me rato! 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 ¡Los cartófos están atrincherados! ¡Daniels! ¡Granada a ese búnker! ¡Esta hijo de puta! ¡Voy por el que me rato! ¡Yo tengo munición! ¡Granada dañes! ¡Vale! ¡Le he pegado con la granada en la cabeza! ¡Anda, Botekín! ¡Listo! ¡Anda, Botekín! ¡Anda! ¡Aquí tienes! ¡Ahí, muy bien! ¡Hijo de puta! ¡Zussman! ¡Eres más inútil que la pinta el papa! ¿Dónde ibas tú? ¡Salao! ¡Quita, hijo de puta! ¿Pues acaso? Voy a ir dando pausa para ir leyendo. Ya, no tiene sentido. No tiene sentido muchas cosas. En el juego. Ya no sé qué hay que... ¡Hay que llegar a los búnkeres! ¡Gracias! ¡Estoy bien! ¡Hombre! Todo sea eso. ¡Me acabo de cargar a un soldado de mi equipo! ¡Joder! ¡Granada, dice! Pues si le he metido un bombazo que ha gozado. Sí, pero a la campaña. ¡Hijo de puta! ¿Qué dices? ¡Granada, intervino! ¡Ahora disparas, hijo de puta! Pero es lo que te digo, es sólido. Nada de multijugador. Toma, te pide. ¡Lámenlo, Zuzman! ¡Madre mía! ¡Sin mirar lo he cogido! ¿Dónde vas tú? ¡Hijo de puta! Nada de multijugador. La campaña, la campaña. Con mano, pero ¿por qué? Estoy jugando con mano sencillamente porque es en Play 4. Toma. ¡No resistiremos al siguiente asalto! ¡Adelante! ¡No me lances a plastapatatas, cabrón! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Uh! ¡El del lanzallamas! ¡Uy, que le jodan! ¡Qué se explota! ¡Voy a entrar! ¡Vamos, putos boches! Alguien ha pedido un nazi a la parrilla ¿Y ese giro de guión que me ha dado el mando? ¡Que te mueras, hijoputa! ¡Mira! ¿Cuál tiene este? ¡La UAFE! ¡Se ha llamado yanquis! ¡Me ha llamado yanquis! ¡Puto boche de mierda! ¡No! ¡Mueveos! ¡Tengo un bebé! ¡Todo de culpa! ¡Movimiento de la fe! ¡Tengo el botiquín! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Aquí! ¡Y tengo el lanzallamas! ¡Ah, pero el lanzallamas le quedan dos! ¡Mira, PPSH! ¡Pues me la llevo! ¡Alemanes! ¿Dónde? ¿Dónde hay alemanes? Gracias, ahora estoy bien ¡Alemanes al frente! ¡No se han abandonado! ¿Cuál? ¡Esta! ¡La PPSH! Ya, a mí me encanta el Garan El M1 Garan Me apoya el Torfuego Mira Hijo de puta Me lanza una granada al puto nazi Vamos, Fritz, sal Me lo he cargado Estoy sin munición, voy a recargar Me está abandonando la cobertura Me están abandonando la protección Me vas, cabrón Me lo he cargado Avanzando Manténgase alerta Me vas, cabrón Necesito el botiquín Nos queremos en lo alto del acantilado Y por Dios, no me gestión Ya tienes todo lo que necesitas, amigo La PPSH mola mucho Es buen arma la PPSH Vale, Susman Uno más ¡Pan comido! Para que salgas Ya no vuelve a decir nada Voy a avanzar Adentro Allá vamos Vamos ya, me le quita de aquí El puto alemán de los cojones El Daniel Sexta también te digo una cosa Es más inútil que la PPSH al Papa ¡Dos de punto! ¡Ven aquí! Le he metido un poco Le he metido un poco Un tiro en el pecho ¡Sácame de aquí! ¡Vamos a sacarte! ¡No te rindas! Hombre, ya sabes Que otra cosa no Pero Call of Duty Le gusta Le gusta Le gusta Le gusta que sea Épico Así Muy cinematográfico A los de Call of Duty Les gusta que sea Muy cinematográfico ¿Me estás diciendo Que me he cargado A dos de un tiro He hecho un colateral Con una pipa Soy Jesucristo A lo mejor Hay que ponerse a cubierto ¿Cuántos? ¡Demasiados! ¡Todo despejado! ¡Vamos! ¿Eso lo llamas despejado? ¡Vamos! ¡Cierro mucha sangre! ¡Aguanta! ¡Esa cabeza abajo! ¡Exastado! ¡Sigan llegando! ¡Cuidado! ¡Ha caído! ¡Vamos! Le acaba de pegar Un tirarraco Un guantapeo Al alemán Y no podemos Hacer Yo qué sé Dale tu pistola Lleva dos pistolas Y tú sigues arrastrándole ¡Joder! ¡Podemos bajar aquí! Las 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 Stilengranaten Alemanas En realidad se llaman Las llamadas Coloquialmente Aplastapatatas Madre mía Qué bueno Qué buena es la pistola Muérase ¡Joder! ¡Me desangro! ¡No dejes de hacer presión! ¡Ya casi! ¡Aquí arriba! ¡Vamos! 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 ¡Aplasta patatuelas! ¡Sigan conmigo! ¡Médico! ¡Por fina! Aguanta Aguanta Las chicas de París Nos esperan ¡De verdad! Bueno, si te pegan una Yo nunca he recibido Una apuñalada Me enseñas otra vez A tu chica Pero seguramente Que si te pegan una Apuñalada Grites Como un cochino No sé Pero que pegues Ahí un ¡Bua! De hecho la gente Yo he oído gente Que la han apuñalado Y la han disparado Que alguien busque Un puto médico Dicen que es Menos doloroso Un tiro Que una apuñalada Porque dicen Que el tiro No duele ¡Vamos! Él se ocupará Ven conmigo Daniels Escuchen Hay un cañón GPF Junto a la granja De la carretera Acribilla La playa ¡Vámonos! Volveré a por ti Comprueba tu munición Y tus granadas Ya lo habéis oído ¡A la carretera! ¡En marcha! Yo me llevo el M1 Que esto no Esto es maravilloso Señor La munición No se preocupe Soldado Esto es Esto es lo que se conoce Como canelita en rama El M1 Garan Preparaos para el combate Al llegar a la granja ¡Moveos rápido! ¡Están sembrando la playa de misiles! La polla Comun ¡Van a la ametralladora! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Esta no es! ¡A placer! ¡Quién me ha disparado! ¡Que lo reviento! ¡Daniels! ¡Munición! ¡Aquí llegan! ¡Fuego! ¡Usad la ametralladora! ¿Y qué estoy haciendo? ¡Lo único que son nazis de acero! ¡Necesito munición, señor! ¡Aquí llegan hacia el muro! ¡Son los nuevos nazis de acero! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Qué puntería tiene ese señor! ¡A la mierda la AMG! ¡La serie de hermanos de sangre! Yo la tengo, la serie de hermanos de sangre La serie de hermanos de sangre, yo tengo la caja En la que vienen los 10 episodios, el documental Que viene todo bonita ahí Color, el verde militar y todo eso Yo esa serie la tengo, y la tengo desde hace un huevo de tiempo Esa serie me encanta Sí, sí, yo la tengo así Lo único que... Había dos... Había dos... Luego la había en cajas normales La serie Pero yo la tengo, la edición guapa esa Y esa serie es increíble Igual que te digo, por ejemplo Que de Pacific No me desagrada, pero no es igual de buena Sí Lo han vendado entero Debí quedarme Hermanos de sangre es increíble Por lo de antes Te debo una Estamos en paz Lo vamos viendo Hasta el rabo todo estero Cabeza de playa asegurada Acamparemos en los setos tras el acantilado Bienvenido a la primera de infantería Estás muy lejos de Texas, granjero Pero me sacó toda la cola, ¿eh? Ninguno estaba preparado para eso Actuaste cuando debías Gracias, señor Yo... Todo irá bien Gracias Sí, señor Qué majete el teniente Hay buena gente el teniente Claro que sí A mí me encanta, hermanos de sangre ¿Has visto? No sé quién decidió que esta era la mejor forma Muchísimas veces No sé cuántas veces lo habré visto en serio Pero te garantizo una cosa No estuvo en la playa con nosotros Bueno, pues vamos a por la siguiente misión Es que aquí sale que están todas pasadas Lo que os decía Lo que dije al principio del vídeo Yo es que este juego Le compré de salida Me pasé la campaña Jugué a los zombies Y a los 17 días de comprarle En Wallapop lo cambié por el Need for Speed El último Need for Speed ese Porque el multijugador de este juego Que después de pasarte la campaña y tal Es lo que vas a tirar El multijugador de este juego Iba como una mierda Han pasado siete semanas desde el día de Lo que ha pasado El multijugador de este juego empezó a ir bien A los tres meses o sí La liberación está cerca Es cuando me tiró en el parche ese gigante y tal Pero yo dije Yo no pago 70 O sea, yo he pagado 70 euros por un juego Si me das un juego que está mal Pues a tomar por el culo Encima salió El Need for Speed No sé si salió una semana antes O una semana después de este Con lo cual Yo llegué a un chaval Que me dijo ¿Estás interesado en cambiarlo? Le dije ¿Le cambias por el Need for Speed nuevo? Y me dijo Sí Diría que mis camaradas y yo Lo estamos haciendo bastante bien No lo bastante para Pearson Él Nunca está contento Puede que vuelva a casa por Navidad Lutiendo un par de medallas Pero primero Debemos tomar Marini Smelling, ¿qué pasa con la mota? Smelling habría noqueado a la mota Ni hablar Y Smelling es alemán Le dispararía sin pensármelo Se apoderaron de su imagen No tuvo elección Todos tenemos elección Ya sabéis que Nietzsche dijo Basta de cháchara Muy bien ¿Qué tal Luis contra Sugar Ray Robinson? Si hablamos del Luis de 1938 Robinson gana sobradamente No sé Le tengo por ahí No sé cómo se llama Si Payback o... La estrategia está funcionando Estaremos en casa por Navidad Sí, el Payback es El Payback Pues le cambié por ese Ya os digo Eso sí, la campaña me la pasé La campaña me la pasé Yo de hecho Los Call of Duty Siempre lo primero que juego Es la campaña Hay que decir lo que Call of Duty es una saga Que tiene muy buenas campañas Y otras campañas Son una mierda Por ejemplo Tenéis la cosa de Black Ops 3 Black Ops 3 Era un multijugador Que a mí me enganchó Una barbaridad O sea Yo he jugado A Black Ops 3 Yo era nivel Yo soy nivel 500 y pico En el multijugador De Black Ops 3 Mi prestigio maestro Nivel 500 y pico Pero La campaña Es una mierda La del Black Ops 3 Pero así Como os lo digo No El 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 del espacio Es el Infinite Warfare El Infinite Warfare Por ejemplo Tiene una campaña Súper entretenida Pero el multijugador Es una mierda Pero la campaña Del Infinite Warfare Es entretenida Tiene mi palabra Con que tu palabra Para mí no significa nada Estás bien Estoy de maravillas Pues la campaña Del Infinite Warfare Mola Porque tienes misiones Secundarias Y toda la hostia Y son misiones Que haces en el avión Y toda la hostia Está guapo Pero luego El juego es una mierda El multijugador Es una mierda Si a ver Lo Lo que es Es lo que es Se fliparon Pero La campaña es divertida Pero luego Es cierto que Yo en Yo en casi Todos En casi Todos los Call of Duty En el multijugador He conseguido El prestigio maestro Quitando El Advanced Warfare Que no Lo jugué Lo jugué Mucho más adelante Y ya el multijugador Estaba muerto Jugué la campaña Y el Y el Ghost Que el Ghost Me parece malo Todo Me parece mal A la campaña Me parece Malo Los zombies Bueno Lo de los marcianos Me parece malo El multijugador Al Ghost Me pareció Una basura Increíble Amén hermano Las mejores Campañas Hay que decirlo Que son las de los Modern Warfare Los clásicos Modern Warfare Las tres campañas Son buenísimas Y por ejemplo La campaña Del nuevo Modern Warfare También es muy buena La del Black Ops 1 La del Black Ops 2 No está mal La del Black Ops 1 Es muy buena Ese es el hijo de alguien Es un cartofel Daniels lleva razón No todos son malos Nos dieron a Kepler Mozart A Marlene Dietrich Eso ya me gusta más Y no olvidéis sus inventos La imprenta El microscopio electrónico Las salchichas Me parto de risa ¿Oís eso muchachos? Viene hacia aquí Se aproximan estucas Ya bueno A ver Tiene de todo Tiene Call of Duty Llega a tener Campañas acojonantes Y otras que dice ¿Qué cojones han hecho? Hay que proteger Los tanques Sherman Hay fuego antiaéreo En la lejanía Capturemos uno De sus cañones antiaéreos Para derribar los estucas Me parece correcto Quitó la boca Pero ese señor ¿Quién es? Vasily Saizem Madre mía Qué puntería ¿Por dónde me vas a salir Hermano? Ayer Tranquilízate un poquito Que hay uno ahí A ti Fiera Tomar por culo el casco Hijo de puta Hijo de puta Listo Granero asegurado Usman, dame Hacia el campo Debemos encontrar los tanques Gracias, Stiles Gracias, Stiles Por ponerte en medio Gran ayuda La tuya Mójate los tanques Que retrocedan Móngaleos Que retrocedan ¡Nuevas tú! ¡Mórete! ¡Se está rindiendo! ¡Alto el fuego! ¡Vosotros dos! ¡Asegúrate a los misioneros! ¡Daniels! ¡Avancemos! ¡Joder! Aquí no se rinde ni uno. ¡Ahí está el cañón antiaéreo! ¡Estamos cerca! ¡Esos Stukas destrozan nuestros tanques! ¡Los tanques necesitan apoyo! ¡Cogé de ese cañón antiaéreo tras la línea de árboles! ¡Dámelo, dámelo, Rey! ¡Ahí está el cañón! ¡Liquidemos a los Kartoffel y ayudemos a nuestros tanques! ¡Uf! ¡Sobad el antiaéreo y derribadnos Stukas! ¡Esos bombarderos destrozan nuestros blindados! ¡Hay que eliminarlos! ¡Aquí vienen! ¡Una en punto! ¡Están cayendo! ¡Están cayendo! ¡El tipo de la radio parece cabreado! ¡Los Kartoffel no saben qué está pasando! ¡Que se rolen! ¡Más enemigos! ¡Justo delante! ¡Buen disparo, Daniels! ¡El lleno! ¡Aquí están! ¡El Stukas atacando nuestra posición! ¡El lleno! ¡Sigue disparando! ¡Arriba! ¡Buen disparo, Daniels! ¡Buen disparo, Daniels! ¡Ahora os veo! ¡Una en punto! ¡Está cayendo! ¡Buen disparo, Daniels! ¡Aún no! ¡Tres en punto! ¡Te lleno! ¡A las nueve! ¡Arriba! ¡Son demasiados! ¡Mucho ojo! ¡Por arriba! ¡Dale, Daniels! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va ese hijo de puta? ¿Quedan más? ¡Buen trabajo, Daniels! ¡Me cago a la puta! ¡Buenas, Conan! ¡Es Pérez! ¡Es Pérez! ¡Eh, Pérez! ¿Estáis bien? Le dieron a mi colega Mils en la emboscada. Pero se la devolvimos. El enemigo se ha atincherado con cañones, Pak. Hay que destruirlos. Vale. Pearson, vaya al huerto con un equipo y tome una posición en alto. Cuando hayan debilitado los Pak, lanzaré el ataque principal con Pérez. ¡Sí, señor! ¡Daniels! ¡Conmigo! ¡Vamos! No, pero ha dicho con Pérez. Pérez soy yo. Yo, de hecho, en la galleta cuando era soldado ponía Pérez. ¿Qué diablos es eso? ¡Campillería alemana! ¡Mata tanques! ¡Mata tanques! ¿Y qué podemos hacer contra matatanques? Pues matarle. Es uno de los nuestros. Un P-47. ¡Maldita sea! Ojalá hubiera llegado al antiaéreo antes. No es culpa tuya. Son civiles. Esto es un crimen de guerra. Son nazis. Estamos luchando contra nazis. ¡Saca tus prismáticos! ¡Son Pérez y sus muchachos! ¡Soy yo! Eligen de cabeza al infierno. Yo voy en tanque. Hay que dar duro a los artilleros de los Pak. ¡Fuego a discrecio! ¡Veo dos Pak! ¡Daniels acaba con esos artilleros! ¡Cose ese fusil de precisión! ¡Daniels! ¡Joder! ¡Artrilleros del primer pack abatidos! ¡Queda uno! ¡En ese pack 38 hay enemigo localizado! ¡Artrilleros de pack 38 abatidos! ¡Nuestros tanques se mueven! ¡Acribillemos al resto de Castoffel en las trincheras! ¡Eso era un tiro en la pierna, pero bueno! ¿Dónde vas tú? ¡Nazi! ¿Dónde vas, Nazi? ¡Necesito ayuda! ¡Por aquí! ¡Y trae! ¡Dame lo que es mío! ¡Haya coño! ¡Todos los tanques adelante! ¡MG-42! ¡Quedaos detrás de los tanques! ¡Sal los tanques como cobertura! ¡Los Kartoffel hunden de las trincheras! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Artillero! ¡Apunta al nido de MG-42 a la derecha! ¡Fuego! ¡Quedaos con los tanques! ¡Granada en camino! ¡Despegado! ¡Alto el fuego! ¡Avantad! ¡Hay más alemanes detrás de este risco! ¡Ayuda, por favor! ¡Joder! Quería verlo, lo que pasaba. ¡Madre mía, cómo ha saltado ese señor! ¡Los alemanes se retiran! ¡Ja! ¡Mirad cómo corren! ¡Eso es, Fritz! ¡Vamos a por vosotros! ¡Joder! ¡Seguid avanzando! ¡Está caído! ¡Hasta caído! ¡Contactos! ¡Donkey aliado destruido! ¡Fuego de Pac-38! ¡Hay que vigilarlos! ¡No podremos avanzar si no destruimos los Pac-38! ¡Apilo alto y eliminaron los artilleros Pac-38! ¡Que todos los tanques se rechazan! ¡Venga a ti, Daniel! ¡Vamos! ¡Vamos al granero! Daniel, coge un fusil con mira Y dale a esos pack Veo tres cañones pack No, los depósitos Muy bien, dos pack Daniel, sigue así Guau, ¿qué dices? Los tanques se mueven, despejad esas trincheras Sigue un batiquín Voy Que los tanques bombardeen esas trincheras ¡Despejadlas! Pearson, suba allí con sus hombres y despejen esas trincheras Recibido Todo el mundo ha despejado esas trincheras Se están rindiendo ¡Al suelo! Aquí no se rinde ni Cristo Aquí las pezas que se moje el culo ¡Es tarde! ¡Están bien! Teniente Dejo de se van a rendir Un apoyo para ellos ¡Viene un oficial! Vale, atención Atacan a la compañía Charlie cerca de la iglesia Necesitan munición y fuego de apoyo Envíen un pelotón de inmediato Señor, no nos quedan fuerzas Sáquenlas de donde sean Sí, señor Tócate los cojones Mierda Podemos coger los jeeps Pero necesitamos apoyo Ese es el plan ¡Pérez! ¡Pirso nos seguirá con el pelotón! Imposible Acabo de recibir órdenes de Collins ¡Vamos al oeste con la undécima! ¡Maldita sea! Se quedan sin tiempo Iréis solos ¡Coged los jeeps! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! La compañía Charlie está con la mierda al cuello ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues mala suerte! ¿Cómo se va Mariji? ¡Vamos! 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 Se ha convertido en Call of Duty Colin McRide ¡Uy! 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 Casi le envío a la puta ese! ¡Atento a los cartófeles! ¡No! Cogemos la Rampichi ¡Tenemos que llegar primero! La Rampichi había que cogerla ¡Cuidado! ¡Dáñeos cartófeles! ¡Cuidado! ¡Adelante! ¡Madre mía! ¡Eso es buenísimo! ¡Dáñeos cartófeles! ¡Vamos! ¡Y a dormir! ¡Dáñeos cartófeles! ¡Cuidado! ¡Por los pelos! ¡Nos disparan! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Estamos acorralados! ¡Pisa fondo! ¡Uy! ¡Me acaba de adelantar! ¡Dáñeos cartófeles! ¡Hijo de puta! ¡Me recto! ¡Me recto! ¡No os contentaremos mucho más! ¡Pero nada adelanto! ¡Dáñeos cartófeles! ¡Más! ¡Todo a la derecha! He cogido la curva como en el Need for Speed ¡Pegando! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Y mal! ¡Sal tibir! ¡Sussman! ¡Agarra el volante! ¡Voy a por el cañón! ¡Gips enemigos! ¡Yo me ocupo! ¡Gips alemán en delante! ¡No los contentaremos mucho más! ¡Sarri cuenta con nosotros! ¡Carretera cortada! ¡Te la joden! ¡Hay un huevo! ¡Agárrate! ¡Tropos enemigas en la casa de la derecha! ¡Vamos! 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 ¡Qué maravilla esto, tú! ¡Justo delante! ¡Elimínalo! ¡Ya casi estamos! ¡Aguanta! ¡La compañía Charlie está en esa casa! ¡Está por toda la casa! ¡Más enemigos! ¡Uy! ¡Se ha recalentado! ¡Por la izquierda! ¡Es que me da... ¡Me da cosa! ¡Me da cosa matarles! ¡Porque mola más que les atropelles! ¡Están retrocediendo! ¡Acaba con el resto! ¡Estableced un perímetro junto a la carretera! ¡Por si acaso! ¡Hay que dejar de reunirlos así! ¡A que sí! He hecho buen tiempo, he hecho buen tiempo. Pero a ver... ¡Sónido! Serán sus órdenes. Incluso los Modern Warfare que tienen una historia... Que tienen una campaña cojonuda... Son todos muy pelucureros. Los Call of Duty es lo que tiene. Las campañas son... ...espectacularmente peliculeras. Fijamos el perímetro en otro sitio. Claro. Y reserva una habitación en el Ritz. Señor. Está asustado. Preocúpate de tus asuntos. Como por ejemplo, si podrás luchar mañana. Estoy bien, sargento. O sea, yo ya... De Call of Duty no me... Daniels. No me extraño de nada. Vigíralo. El orgullo es más que peligroso. Es letal. Joder. Y acordaros de Modern Warfare 3. Que ayer un momento hasta que cae... ...en la Torre Eiffel. Y tú estás ahí al lado. Qué pasado. No me puedo creer que esté luchando otra vez junto a Susma. Porque te cae a los putos pies la Torre Eiffel. Teniendo en cuenta que hemos atravesado kilómetros de Setos. Si pensabas que Pearson se lo pondría más fácil... ...te equivocas. Vamos a por otra misión. La verdad que está guay porque... ...es lo que os digo. No es persona. No es el de Isgore y tal. Es una manera de que... ...hoy, por ejemplo... ...pues... ...nos lo tomemos más a... ...a ligera para reírnos el directo. No es una de las series que tenemos ahí... ...que queremos completar. Esto es una que me ha dado a mí la venada. Y lo que os digo... ...el próximo fin de semana... ...seguramente... ...hagamos el... ...el Star Wars Battlefront 2 la campaña solo. El juego es... ...un juego que es una mierda pero tiene campaña así que lo haremos. Bueno, el siguiente fin de semana a lo mejor un día por la tarde que me dé a mí la venada. Uy, casi paso la... ...la escena de vídeo sin querer. Tú descansa un poco. No. Debo demostrarle a Pires aunque estoy listo. Me da igual lo que diga. No tienes nada que demostrar. Sí, pero estoy harto de aguantar sus mierdas. Sí. A ver. Lo malo es que... ...lo malo de Star Wars es que... ...la... ...la licencia la tiene Tronic Arts. Es lo único malo. Me parece que el que van a anunciar es el Squadrons ese... ...que va a ser un simulador de vuelo de... ...de Star Wars. Vamos a un simulador de vuelo que va a ser de naves. Bueno, ¿me vas a hablar de ese sueño o qué? Los lobos mataban reses. Mi hermano Paul y yo fuimos a cazarlos, pero nos acorralaron. ¡Dispara! ¡Lo intento! ¡Lo intento! ¿Estás bien? Lo siento, Paul. Escucha, chico. Es normal estar asustado. Tenemos que volver a casa, hermanito. Ese día juré que jamás volvería a defraudar a Paul. Ahora no solo tengo que cumplir con él. También con Pearson. El animal ha chillado, pues sí. La verdad es que sí. ¡Cinierto! ¡Ya! Turner dirigirá las maniobras hasta la plaza. Nuestro trabajo es proporcionar fuego de contención desde la iglesia. ¿Alguna pregunta? ¡Bien! ¡Una pregunta! Ahórratela y ganarás una medalla. ¡Vamos! Eso mentira. ¡Sobre su favorito! ¡Uy, que me han dado la Thompson! ¡Sobre cobertura a la izquierda! ¡Los demás flanco derecho! ¡Asegura esa casa! ¡Avancemos! ¡Yo te cubro! ¡Vanténganse a la cabeza! ¡Daniens, agacha a la cabeza! ¡Lad enemiga al frente! ¡Eh, Dato! ¡Enemigo en movimiento! ¡Vamos! ¡Ademanes a las coberturas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A firmar! ¡Vamos! 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 ¡Entro! ¡Te tengo cubierto! ¡Tengo un botiquín! ¡Necesito el botiquín! ¡Aquí tienes! ¡Dámenos, cebolleto! ¡Vienen jeeps alemanes! ¡Cerca del cráter! ¡Vieron nada! ¡Están intentando maniobrar! ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo a recargar! ¡Tengo a recargar! ¡Tenemos vía libre! Todos a la puerta de la iglesia Vale, Daniels, tú toma la puerta Vale ¿Y qué hago con ella? ¿Dónde está el caraculo este? Necesito ayuda Toma eso ¿A dónde han ido? Deben de haber huido al oírnos llegar Los cartófeles dejaron suministros Reabasteceos antes de ir a la torre Jesús, ¿por qué los judíos no van a la iglesia? Vamos a la sinagoga ¡Mierda! Ametralladora en el primer piso ¡A cubierto! ¡Al suelo! ¡Noce el primer piso! ¡Noce el primer piso! ¡Noce el primer piso! ¡Noce el primer piso! ¡Ojo al flanco! ¡Cúbreme! ¡Uno! ¡Ledónorado! ¡Guna! ¡A el suelo! ¡Al suelo! ¡Franqueadlo! ¡Gracias! ¡Eliminadlo! ¡Franqueadlo! ¡Adelante! ¡Franqueadlo! ¡Pujae! ¡Franqueadlo! 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 Súper soldaten, me llaman Lo de tumbar mesas y tal Son mecánicas nuevas que metieron Pero que tampoco luego las usan mucho, la verdad Todo el mundo arriba, ¡vamos! ¡Ve a la escalera! Espero que nadie tenga vértigo ¿Acaso importaría? No ¡Vamos, sube aquí! ¡Atención a sus man, prepárate! Vale, se mueven Quiero fuego de contención para que puedan eliminar los antiaéreos ¡Buena puntería! ¡Alemanes junto al coche ardiendo! ¡Muertos! ¡En el brazo! ¡Brancotiradores en el edificio! ¡Enemigo! ¡Primer piso! ¡Dos más! ¡Uno más! ¡Alemanes! ¡Blanco izquierdo! ¡Hay otro cañón antiaéreo en el patio! ¡Calla coño! ¡No le quitéis ojo! ¡Ha pasado de largo! ¡Lanzallamas! ¡Lo veo! ¡Concéntrate! ¡Mierda! ¡Acaba con el resto! ¡El lanzallamas debe ser un boss o algo ¡Dispara más por allí! ¡Ha caído! A ese no le veía ¡Sí! ¡Lo han conseguido! ¡Han atrapado a los nuestros ¡A por sus torretas! ¡Blanco! ¡Eliminados! ¡Ese ya no se levanta! ¡Y ese hijo de puta tampoco se tenía que levantar! ¡Matar nazis! ¡No pueden moverse! ¡A las ametralladoras! ¡No pueden moverse! ¡Se están acercando los antiaéreos! ¡Alemanes en los tejados! ¡Sí, sí! ¡No! ¡En la campaña! ¡Pueden tomar una posición elevada! ¡El último! ¡Daniels Cartoffel al final de la calle! ¡En un huevo! ¡Qué buena, Daniels! ¡Casi le da! ¡Les están disparando por la espalda! ¡Se viruga por su espalda! ¡Sí, pero yo tengo que recargar al sargento Pirco! ¡Nos están rodeando! ¡Ha caído! ¡Qué diablos era eso! ¡Debe de ser Turner! ¡Adelante! ¡Buena puntería! ¡Bruindo para que puedan dar apoyo a Susman! ¡Dónde están los malos! ¡Dónde están los malos! ¡Es que las campañas de Call of Duty son peliculeras! ¡Se está apuntando! ¡Todos fuera! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! ¡Qué hostia la ha pegado! ¡Detengo! ¡Aventad! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidados de medio! ¡Fuera de ahí! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Salvar al soldado Ryan! ¿Cómo se llama el francotirador de salvar al soldado Ryan? ¿Jackson? ¿Se llamaba Jackson? ¿Cómo he volado a mí ese tío que... que... que rezaba cada vez que... se ponía a disparar? ¡Buenísimo Jackson! ¡Vamos! ¡Salta! ¡He saltado! ¡Me he caído de boca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú me ves al soldado! ¡No, sargento! ¡Eso es porque no soy tu puta hada madrina! ¡Me encanta este hombre! ¡Acabo de perder dos hombres! Soy muy fan de algunos comentarios del Pearson. ¡Y destruir los cañones! ¡Vamos! Sí, el lanzallamas está por aquí. ¡No veo a Sussman! ¡Maldita sea! Estaban juntos antes de que se viniera abajo. Lo mejor ahora es mantener la posición. ¡Alemanos! ¡No desviéramos que suban! ¡Y te hace falta! ¡Tengo más granadas! ¡No! ¡Me hace falta munición! ¡Lanzo una granada! ¡Defended la posición! ¡Mándalas para acá! ¡Necesitan fuego de cobertura! ¡Nachis! ¡Una BP40! ¡Al chancho! ¡Vamos a 10! ¡Sigue disparando! ¡Están moviendo! ¡Ahora! ¡Tópate! ¡Quieren hacia las escaleras! ¡Ajofel! ¡Tratarán de tomar nuestra posición! ¡Usa el lanzallamas para rechazarlo! ¡Vale! ¡No, me lo he cargado yo! ¡Pero bueno! ¡Que se quemen! ¡Subrid el flanco izquierdo! ¡Avanzan por el oeste! ¡Tropas enemigas! ¡No os acerquéis! ¡Hijos de Putin! ¡Necesito fuego a la derecha! ¡A la derecha! ¡Puro a este! ¡Haz toque la enfrente! ¡En la izquierda! ¡Sí, sargento! ¡Se quemen! ¡Una buena parrillada! ¡A la derecha! ¡Enemigo localizado! ¡Sí! ¡Esto sí se hace! ¡Tenemos que marcar la zona objetivo para los P-47! ¡Daniels! ¡Lanza humo rojo ahí fuera! ¡Lo haré de inmediato! ¡Tacto a la una! ¡Humo va! ¡Venga! ¡Nasi, hijo de puta! ¡Harde, perra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! Lo que es la... Lo hemos estado hablando antes. Call of Duty tiene la cosa de que tiene campañas muy guapas. ¡Cobra Manx! Muchísimas gracias por ese follow, figura. Tiene campañas muy guapas, pero tiene otras que son una pedazo de mierda. Buen trabajo. Os habéis esforzado al máximo. Esos cretinos han huido. A eso lo llamo yo un buen servicio. Yo diría que lo han hecho muy bien, sargento. Me habéis vendido. A ver, se equivocó con ellos. Me la habéis jugado, chicos. He sido demasiado blando. Ahora veremos de qué estáis hechos de verdad. Si le sirviésemos la cabeza de Hitler en bandeja de plata se quejaría del brillo. Si seguimos luchando igual que hoy ganaremos la guerra enseguida. Por eso debemos diseñar una jugada maestra. Sí, cuenta conmigo. Y los Modern Warfare antiguos las campañas también están muy guapas. Y por ejemplo a mí la del Black Ops 1 me gusta mucho también. A medida que avanzamos. Pero ahora más que nunca estamos en el punto de mira de Pearson. La del Black Ops 1 me gusta mucho por la cosa que es en la guerra de Vietnam. Y en la guerra fría. Black Ops 2 Hello Cobra Manx Black Ops 2 está muy bien está muy bien lo único que hay en un punto del juego que ya se les empieza a ir la olla. Fortaleza nos toca Dough. Durante un mes hemos seguido muy de cerca a los últimos cartofel que lograron escapar como una serpiente arrinconada lucharán hasta el final. A ver... Hemos recibido informes de la resistencia en relación a un tren alemán que lleva cohetes V2 para atacar París y que está repostando cerca de Argentón. Eso nos da tiempo suficiente para llevar al equipo a su... El nuevo cóndice en la guerra fría sí, es... A ver... Que la guerra fría tiene todo pero por ejemplo me parece una bobada no hacer por ejemplo un Call of Duty en un conflicto que se sabe muy poco de él que es la guerra de Corea La guerra de Corea estaría de puta madre y en Vietnam igual o sea hacer uno en Vietnam es que si os dais cuenta todos los todos los juegos de guerras clásicos son en la segunda guerra mundial luego les dio la venada por hacer alguno en la primera guerra mundial en la guerra de Vietnam muy poquitos y los que hay son un poquito flipados por ejemplo el Shellshock Nam si no lo habéis jugado es un juego en la guerra de Vietnam pero cuanta nostalgia pero es en la guerra en la guerra de Vietnam pero empiezan a meter empiezan a meter zombies y tal hay que reconocer el mérito a los cartofel el tren es puntual y me hace mucha gracia porque en la guerra de en la guerra de en la segunda guerra mundial te empiezan a meter juegos de estos y de repente dicen no vamos a cambiarlo todo ahora el movimiento en el en el frente del pacífico bien Vivian y yo los eliminaremos Turner es su señor no sé Daniel había muchas cosas que hacer venga bien vamos por ejemplo silenciadores listos es cierto que los últimos los dos últimos Megalofonor son bastante me pero por ejemplo el primer Megalofonor que es en Afganistán o sea a mi lo que es la esta cosa va lo que es la ambientación me encanta con Tom Crowley el rapero chileno yo esta misión me acuerdo que la repetí dos otras veces y siempre me pillan venga Termi Marty Termi Agáchate y avanza lentamente de 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 el Si voy por aquí Me la acabo de matar de una hostia Soy superpoderoso No habéis visto nada Hostia, tú que me has salido No me han pillado, tú Siempre me pillan Foto Habría que hacerle foto a ese señor, sí o sí Me encanta la música Los disparos no se oyen, tú Es un super silenciador del futuro Es que, Sólido, hay que explicártelo todo En la Segunda Guerra Mundial ya había unos super silenciadores Que se inventaron los tíos de Activision Para que... Nos han visto No podemos dejar que escape Arrancando Ah, hay que moverse Enemigos en la oficina de correo Vejales que son funcionarios, esos no hacen nada Sí, hombre, al que está tumbado le pueden dar por el culo Mierda Un momento Aquí, mongólico Aún hay tiempo Suéltale, suéltalo Bueno, pues nada, me muero Porque estoy tirando para atrás Pero me he debido de chocar contra algo Increíblemente increíble Vicks, te van a dar por el culo Pero hasta límites insospechados ¿Qué coño? ¿Y el perro de dónde cojo les ha salido? Cuidado que viene otro ¡Jamás lo conseguiremos! ¡Que está blindado el perro! ¡No hay tiempo! ¡Vamos! ¡Subíos al tren! ¡Uah! ¡Si te pego con esto! ¡Al tren se bota! ¡No podemos dejar que... Sí, hombre! Dos escopetazos aguanta, sí, hombre ¡Sí! ¡Granada en camino! ¡Surprise! ¡Madre mía! ¡Eso lo he hecho yo! ¡Madre! Le estoy dando los tobillos, por favor ¡Escopeta, mala idea! No hay que volver a usarla ¡Uy, me he cargado yo! ¡A Vicks! ¡A la Vicks! ¡Ahí te quedas, hermano! ¡El perro blindado! ¡Enemigos en la oficina de correo! ¡En marcha! ¡Los de atrás! ¡Voy por la izquierda! ¡Tenemos que perseguir al tren! ¡Escopeta, mierda! ¡Ahí te vas a quedar, hermano! ¡Vante el fuego! ¡Jamás lo conseguiremos! ¡Aún hay tiempo! ¡Son esponjas de balas, eh! ¡Los nazis! ¡Vamos! ¡Subíos al tren! ¡Drawley, esponja! ¡No podemos dejar que escape! ¿Y qué tal si disparáis vosotros también? ¡Así! ¡Vale, que la tienes que volver a recargar! ¡Atajad por la oficina de correo! ¡Pero qué es esto! ¡Madre mía, qué hostia! ¡Sulpa! ¡A la puerta, Daniel! ¡No la recargar! ¡Qué residienda! ¡Mierda! ¡Daniel se empieza! ¡Todos a los jeeps! ¡Vamos! ¡Hay que detener ese tren! ¡Cuánta vez el Colimarrae, tú! ¡Venga, vamos! ¡Aguanta! ¡Mierda, cuidado! ¡Cérdate en el camino! ¡Se aproximan árboles! Sí, se aproximan árboles y piedras ¿Lo ves? ¡Ahí está, pisa a fondo! Bueno, pisa lo que da ¡Vamos! ¡Tiro a la derecha! ¡Debajo del puente! ¡Mierda! ¡Nos disparan! ¡Más rápido! ¡Pero, pero... ¡Zusman! ¡Nos disparan desde hace un rato, eh! ¡Es a fondo! ¡No es de ahora, esto! No sé si en tu cabeza de judío has... Has concebido de que estamos en guerra ¡Ahora es la tuya! ¡Coge el volante! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Los has eliminado! ¡Sigue recto! ¡Están lanzando granadas! ¡Tanque! ¡Hay que llegar a la parte delantera del tren! ¡No jodas, sí! ¡Sigue disparando! ¡Arriba! ¡Dentro del vagón! ¡Tienen más! ¡Ametralladoras! ¡Bien, Taniers! ¡Sácanos de ti! ¡No podrán darnos si nos acercamos! ¡Granada! ¡La tengo! ¡No! ¡El chip se cae a pedazos! ¡Salta! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Guay! ¡Mierda! ¡No! ¡Granada! Joder, salido Tómatelo como me lo tomo yo Que es ciencia ficción esto Lo hemos logrado Hemos hecho historia Ojalá Stiles tenga su cámara A lo mejor hasta Pearson nos deja tranquilos Cinco minutos ¡Cuidado! Seguidme Os llevaré a vuestro pelotón Disculpa ¿Quién eres tú? Una amiga Venga, vamos Es una maqui esta ¡Hombre! Si el jeep Hace lo que ha hecho este Sí Necesito el botiquín Lo de meterse debajo Si no El jeep vuela Pero vamos Madre mía ¿Qué va, Zofia? ¡Me cago en Rusia! Obvio, pues ¿Qué quieres que te diga? Hijo de puta Si tardas más en recargar El Car 98 Me muero Lo voy a curar Me fío También te digo Para lo que estás haciendo Zuzman No recargas ¡Oh! ¡Papu! Será hijo de puta Ahora se han vuelto Todos Basil y Sizer No fallan ni una Toma, hijo de puta Toma, cabrón ¡Istum! ¡Muertos! Por favor ¿De dónde sale el tanto nazi? Ahora dice uno de Alemania Y te tienes que callar Buena granada esa Toma, para que Para que te deslices ¡Me fío! ¡Hola! Espérate que Ah ¡Mierda el perro! ¡Uf! A ver Joel Kraft Joel Kraft Vale, que no lo vea Muy buenas Joel Joel Kraft Sí, estamos jugando En el modo historia Nos lo vamos a pasar entero Hoy En el modo historia Muchísimas gracias Por ese follow Joel Estamos jugando en Play 4 Nosotros que En el canal Es que jugamos de todo Persona Estamos ahora con el Persona Persona 5 ahí Gozándonoslo Como un parrete También tenemos Diablo 2 El Suero Obdito Que espero terminar de pronto Que más El Days Gone Que estamos rejugándole Empezaremos con The Last of Us 2 Con South Park La verdad de la verdad Que salió el otro día en votación También tenía una misión Para nosotros Sí, la verdad A ver Yo me la pasé Cuando salió Al volar ese tren Lo único que no Nunca la había subido Ahora la resistencia Va a usar los papeles El otro día dije Para cambiar un poco de Porque hemos metido Mucha leña Al Persona y tal Vamos a darle caña A la campañita Esta es la de Me parece que la misión Que viene ahora Es la de infiltración Sí Es la de infiltración Agosto de 1944 Es la hora Vamos a liberar París Vamos a liberar París Los blindados franceses Y la infantería americana Llegarán al alba Así que avanzaremos Tiene que ser una mierda Nacer Y que te digan Hola, eres francés Tiene que ser una mierda pura O sea, decir que te Saber que eres francés Ha pasado una semana Desde que capturamos Sí, soy de España Tiene que ser mierda pura Saber que eres francés Y que en la Segunda Guerra Mundial En una semana Rindiste París La gesta papo Eh, perdón Cuando no me encontró Vino a por mis padres Jesús, hija Lo tienes todo Y después a por mi hijo Lo tienes todo ¿Por qué no se silencia esto? Todo lo que hemos perdido Todo por lo que luchamos ¿De Argentina a Buenos Aires? Sí, señor Siempre que me dicen Soy de Argentina Siempre digo lo mismo Buena FMS La Argentina De hecho Argentina siempre Siempre De hecho el otro día Un colega y yo Lo estuvimos hablando Que si pudiésemos ir En algún momento A Sudamérica Yo tengo muy claro Que los dos países Que quiero visitar Uno es Argentina Y el otro es Chile Los demás países De Sudamérica Un poco más meh Pero Argentina y Chile Sí Me gustaría verlos Un control más Sí Yo tengo el plus Sí Yo tengo el plus Pero sencillamente Porque yo comparto La cuenta con un amigo Y cada año Le compramos uno Otro De hecho Este año Me toca a mí Este año Me toca a mí Pagarle Si te para alguien Tu tapadera Debe ser muy sólida Repasemos otra vez Eres Gerda Schneider Una agregada militar Vale Le envía a Ger Spiegel De inteligencia extranjera Para evitar la evacuación De Heinrich Haverling Tómate tiempo Para revisar el infante A ver Gerda Schneider Hamburgo Alemania Franz Spiegel Documentos de viaje Vale Es nuestra oportunidad Reclutar a nuestro infiltrado Tuvo un alto precio Encuéntralo E intercambia tu maletín con él Espero que tenga explosivos Para volar las puertas Te preocupas demasiado Es mi trabajo Nos vemos delante de la guarnición Cuando termine la operación Mira Acabas de hacer un pareado Guarnición Operación A Spiegel Bien Pase lo que pase Cuando hagas el intercambio Conserva el maletín en tu poder En todo momento He llegado hasta aquí Y estoy segura De que voy a acabar esto El Spiegel Hamburgo Gerda Schneider Y Y papeles de De viaje Vale Preparad viaje Venga vamos Y papeles de Y, por favor, rellenos a nos vueltas. Por favor. Yo no he visto aquí todavía no. ¿Cuál es el motivo de su visitación? Documentos de viaje. Yo tengo documentos para el policía de Heinrich. Yo no he informado sobre eso, pero su papiere se están en orden. ¿Pueden seguir, Fronand Schneider? Nunca me he quedado con los galones. Sé que... Por ejemplo, sé que si la galonera del hombro es roja y lo de arriba es dorado, eso sí que sé que es un general. Pero no sé identificar los galones. No me pasa lo mismo, por ejemplo, los americanos sí, que son los galones, los ingleses. Les me sé los galones. Gracias, al lado. Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Keller Karten. Einen schönen Abend noch. Gleich war es. Pero por lo demás no tengo ni puta idea de los galones alemanes. Ejemplo, es que... ¿Veis los galones del cuello? Los galones del cuello son como los de los oficiales. Tiene dos galones. Y este, por ejemplo, este es oficial. Y también lleva los dos galones al cuello. Sí que sé, por ejemplo, que estos que van de negro son las SS. Además, espérate. Para un momento. No, no la lleva. Yo a los zombies de este juego les di bastante poco. La verdad. Porque me pasé el primer mapa de los zombies cuando... En su momento. Me pasé el primer mapa de los zombies y dejaba... Me dejaron bastante que desear. Es que las SS suelen llevar una calavera en la gorra. Y suelen llevar la Tottenkopf. Pero estos no lo llevan. ¿No veis que estos llevan como un punto rojo y una corona de laurel? Los de las SS llevan ahí una... Donde está el punto rojo llevan una calavera con dos tibias. Que es la Tottenkopf. ¡Mira qué simpático el nazi, eh! Call of Duty. Pues mira, entre Play 3. Play 2 y Play 4 les tengo casi todos. Creo que el único que no tengo es el Ghost. Epa, ese Marty. Este tampoco es... Es de las SS porque va de negro pero no es... ¿Herd Spiegel? Ah, no. El... Policíaführer Heinrich. El vajrán en la Empfangshalle meinte, yo voy a tomar las brechas. Me voy a... Me voy a cerca. No, esto es el de la Wehrmacht. Me parece que... ¡No! ¡No! Reisedokumente para él. Me parece que el punto rojo es lo de la Wehrmacht. Tú no serás el nazi más simpático de toda Alemania. Ah, sí, es este, por la foto de antes. A ver, yo es que esta campaña me la pasé... Me la pasé cuando... Cuando salió el juego. Los Medallofonor... Les tenemos ahí todavía por pasar unos cuantos. Nos hemos pasado los dos primeros. El Medallofonor normal y el Underground. Tenemos que pasarnos el Frontline, el Rising Sun... Pero tengo que buscarlas para el emulador en el PC. Así, muy bien. Venga, hasta luego, asalado. Sí, hombre. Mi idea es también hacerles. Me parece... Me parece bastante raro que las SS... Os lo juro, eh. Sé que soy muy pesado, pero me parece muy raro... Que las SS no lleven la Tottenkopf. La gorra. Sí, coño, pero... Si ves documentales o cosas así... Siempre... Casi siempre las SS... Sobre todo oficiales de las SS... Llevan la Tottenkopf. No, 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 no. No, no. No, no. ¿Qué es Heinrich? No, era Heinrich Himmler. ¿Cómo se llamaba el que mataron? ¿Es fue en Cambridge? Si, es correcto. Si es correcto, te puedo mostrarles tus papeles. ¿Dónde llegamos? ¡Sie! Muchas gracias. No te agradezco. Ah, Heinrich. Reinhard. Reinhard Heinrich. Sí, ese era el que mataron. En un atentado. Que luego el hijo de puta duró muchísimo. Me cago en la puta. ¿Por qué esa gente dura tanto? Bueno. Herr Gruber. Así que la ha enviado para que organice mi marcha. Me siento tan honrado. Fue Herr Commander Spiegel. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sir Good. Muy bien. Hoy en día toda precaución es poca. ¡Ja, ja, ja! Está muy seria. Bebamos. Por mi regreso a la patria. Francia se merece todo esto. ¡Ja, ja, ja, ja! Por lo más sagrado. ¿Cómo echaré de menos la comida? Como el escribano. Ese pajarillo tan pequeño y delicado. Los ojos se le sacan para que pueda cebarse. Y luego se le ahoga en coñac. Hombre, pues es de ser un buen hijo de puta hacer eso con el pobre pájaro. No sé qué echaré más de menos. Saborear su dulce carne. ¿A qué temperatura está esa chimenea? Como se agita al morir. Pero hay una cosa de la que estoy completamente seguro. ¿A qué puta temperatura tiene que estar esa chimenea? Contemplar a tu hijo retrocederse mientras se ahogaba bajo mi bota. Fue todo un placer. Es que tiene que... ¡Esto es por mis camaradas! ¡Esto es por mi hijo! La aleación de Wolframio. ¡Esto es por mi hijo! ¡Liva la resistencia! Si no recuerdo mal, ahora... Tú... Tú... Veros que está manchada de sangre. Y ahora hay un comentario que es súper estúpido. Hay un comentario que es súper estúpido. Que hay un oficial que me parece que la dice... Eh... Froyland, ¿eso es sangre? Y dice... No, es tinta. Eh... Perdona que te diga, pero que te has bañado en tinta. Porque ha salpicado bastante sangre. Me acuerdo de ese comentario que cuando lo oí la primera vez que dije... Vamos, no me jodas. Me lanzaba un vino. Me he lanzado 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 un vino. ¿Qué pasa, Seltato, máquina? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Seltato? Ya te digo. En orden. Estoy ahora yendo de donde yo vivo, a Madrid. Estoy de Valladolid a Madrid. Por temas de que estoy allí buscando trabajo y toda la hostia. Y... Nada. Y cuando estoy por aquí, me he hecho unas partidas. Hago un directillo. Pero estoy bastante desconectado de... De lo que viene siendo. A no ser de... La semana que estoy aquí y hago directos, sí. Pero si no... Este, este, este me parece que es el que me dice lo de la sangre. ¿Es la sangre en tus manos? Yo me pregunto, es que es Tinte. Hoy es uno de los días. Lleguen su la acta en la inspección. La taza está ahí. La taza está ahí. La taza está ahí. ¡Verdad! ¡Verdad! Que me salpique más sangre. Y luego aparte... Ponerles la casualidad. Yo soy inoficial, vengo por aquí y hago... ¡Oh! ¡Tinta! ¡Ha caído! ¡Tinta! Bueno, esto... Te voy a decir una cosa... Si... Si tío, a ver si hay suerte. Te voy a decir una cosa sólido. Si... Si te ha parecido... Increíble... Demasiado expuesta. Bah. Esto me lo hago yo a puro huevo. Muy bien. ¡A huevo! Creía que te iría bien una ayuda. Tenemos que ir a la puerta norte y colocar la carga. Coloca el explosivo. Yo te cubro. Solo uno más. ¡Bien hecho! ¡Vamos a la puerta sur a colocar la última carga! ¡Hala! ¡Mira el nazi este que estaba aquí! ¡Me cago con tu padre! ¡A huevo! No, no, no! ¿Y tú que eres el tanto? ¡Sigue saliendo directillos! ¡Ahí de vez en cuando! ¡Ay, ay, ay! Que me disparan los señores Nazis Subo por aquí Pero Un hasa Hace bien Hace usted muy bien Ya te digo Siempre que tengo tiempo Estamos enganchados En el canal Al persona 5 Madre mía Que está hecho este nazi Hice a super nazi Ah, vale No, perro no Me cago en el perro de mierda No se levante También no Ahora depende de ti Ah, bueno De puta madre Salta la animación Pues hala Hay algún problema Uy, y esta misión Hostia, es el tato Muchísimas gracias No hacía No hacía ninguna falta Pero muchísimas gracias Por la suscripción Eres un grande Tío Ya de por sí Te juro que me ha hecho mucha ilusión En cuanto te he visto Porque hacía mucho Porque hacía mucho que no sabía de ti Pero vamos Ya te digo No hacía ninguna falta Y... Y encantado Vamos a... Vamos compañeros No podrán controlar la guarnición Sin nosotros Yo voy a tirar de M1 Garan Porque... Os digo una cosa En la vida real Si te pegan con un bar Que es el otro arma que llevo Te destro... Con esto Te destrozan vivo Con el browning Me acuerdo Es que me acuerdo Encima que era La última vez que te vi No me... No me acuerdo Que estabas jugando Ah no Miento La última vez que te vi En directo No estabas No estabas en directo Con tu crío Con tu chavalín Que no me acuerdo Que estabais jugando Porque me acuerdo De oír a tu crío Hablar en el directo Que dije Mira lo que fenómeno Ahí Padre y hija Un directo ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Achepedlos! ¡Apachao! Puede coger la munición Soldado Puedo coger lo que me dé la gana ¡Feed Sebas! Muchísimas gracias por ese follow ¡Apachao! 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 Presionada hacia el puente Que casi estamos ¡Atentos a los destellos! ¡Pigers Res온 Sober一些 Youught Sebas! Primera Planca ¡Apachao! Joder Me ha reventado el buggy ese En toda la puta cara Me ha pegado una vez al buggy Porque no tengo la cámara Si no, si llegáis a ver mi cara Ha sido como de Wadafuck Madre mía, que tirazo Coja munición, soldado Me encanta, es que este fusil me gusta todo Como suena Como dispara ¡Vamos en marcha! ¡Latazo! ¡Bua, Zuzman! ¡Te he puesto a vivir! ¡Latazo de humo! ¡Hay que llegar a la guarnición! A mí se lo he volado Me cago en... Sí, se ha sacado la munición de los calzoncillos Esa munición va con olor a huevin ¡Granada de humo! Va con olor a huevin Yo empiezo a la gana Como si no hubiese un mañana A mí se lo hemos echado ¿Por qué hay tanto nazi? ¿Por qué hay tanto nazi? ¡Seguí de cubierto! No es mala idea esta, eh ¡Dame de ver unos ganas! ¡Anda! Ya lo mato yo, tranquilo ¡Me están cayendo! ¡Seguí de bajando! ¡A por ellos! ¿Qué me...? Pero... ¿Pero cómo me he podido matar eso? ¿Cómo me he podido matar? Faith, lo siento mucho Pero... Aquí no se viene a... A spamear Gracias, sólido Vox De acuerdo que a estos no les puedes matar La guarnición casi está... Pero... Ha sido increíble O sea... La mierda esa Ha pegado un pete A lo mejor A 20 metros de mí Y me mata Digo, pero ¿qué clase De mierda es esta? Como en el modo del Warfare Pero ha sido Ha sido insultante La hostia que me ha dado él El... El... El S Uy, esta escopeta sí que me gusta No, no A tomar viento no Vamos Que no me ha dado tiempo Ni a despedirme de mis padres A la mierda A la mierda Usted también It's my party Zona despejada Esta escopeta sí Esta escopeta... Esta escopeta... Dios ¿Qué tal coño? Hola, buenas tardes Toma, para que levanten las manos Hay que montar muchas cosas Cojo cócteles Molotov ¿Qué es lo otro que tengo? Si se acercan Usad cócteles Molotov Uf Muy ya esto Y luego me ha dejado flipado Lo otro Ya casi lo tenemos No sé Entras a un canal De una persona Que no conoces de nada Para hacer spam Todos los demás Esperad a que estén al alcance Buen disparo Soy el puto Vasilis Aysef, chaval Ametralladoras Abre el fuego Encima No, en un canal pequeño no En un canal minúsculo Como el mío ¡Lanzallamas al frente! ¡Prenzotiradores! ¡Al otro lado del Senac! Mira, mira, mira ¡Hasta luego! ¡Se acercan demasiado! ¡Hasta luego! ¡Aquemarse! Madre mía Tengo un futuro yo Como terrorista Lanzando Molotov ¡Jesús María y José! ¡Qué cosa más mala Tirando Molotovs! ¡Semiorugas al otro lado del puente! ¡Y le quería dar en la manina! Para que no pudiese tocar el piano ¡Oh, qué bien! ¡Se me ha acabado la munición! ¡Hasta luego! ¡Hermangering! ¡Están presionando! ¡Usa cócteles Molotovs! ¡Granada en camino! ¿Has visto cómo lanzan ya los cócteles Molotovs? ¡Undo, quedaba uno, tú! Toma, para que me dispares ¡Hijo de puta! ¡Ahora! ¡Ahora leo! ¡Ahora leo! ¡Ahora leo! ¡Ahora leo! ¡Vaya! Sí, bueno, no sé Yo soy de la opinión de que Uy, ya he visto el del panza ¿Le he dado? Sí, le he dado ¿Pero es inmortal este señor? Sí, es inmortal Toma Aquí inmortaliza Ah, digo, otra vez Digo, se ha disparado al suelo ese señor A ver, yo lo del spam Es que siempre Lo he visto mal ¿Qué es esto? Ahora mismo, estando como estoy yo Me pego esa hostia Y he muerto Daniels, coge ese panzer Que acaba con el semi-oruga ¿Dónde vas tú? ¿Y tú? Me cojo buena leche Recarga Que esos no se van Por lo menos a uno me cargo ¡O lateral! ¿Dónde están los otros nazis? ¿Dónde corren los nazis? ¿A quién dispara ese señor? ¡Miradés, miradés! Nada, tú no te vas Tú no ves a tu madre ya Y tú tampoco ¡Mira, mira, mira! Ese estaba diciendo ¡Bien! ¡Me he librado! ¡Bimba! En toda la espalda No, pues no te habías librado No, no te habías librado ¿Qué pasa, Asturías? A ver, yo soy de la opinión que Por ejemplo Que esto me lo tomo como un hobby Bien, ¿y tú qué tal? Esto me lo tomo como un hobby Me lo tomo para... Porque me divierte Hacer directos Y pues que la gente Entre, comente Me diga Pues yo, ¿sabes? Me dé consejillos y tal Igual Que no me destripe el juego Pero que, por ejemplo Sí que Que me dé Un consejillo Siempre está de puta madre Y todo eso Y mantener una conversación Una comunidad Por muy pequeño que sea Pero una comunidad En la que, pues Ya que estoy jugando Y lo estoy haciendo en directo Poder tener una conversación Y echar Y echarse unas risas Y lo bonito de esto es Que tú vayas haciendo directos Y vayas teniendo Y vaya entrando gente A verte Y se vayan uniendo Por ejemplo Somos casi Casi 300 personas En el canal Y eso, pues Es divertido Mola Porque vas viendo Que poco a poco Se va haciendo grande A mí no me hace falta Tener 5 millones De suscriptores Hombre, si estuviese Y pudiese vivir de esto De puta madre Pero Pero no es el caso Y yo me lo paso muy bien Haciendo lo que hago Y a mí En serio Lo de Entrar en un canal A spamear Me parece de gente Que tiene Una moralidad Nula Y un amor propio Nulo también O sea Exacto, Asturias Pero es que No entiendo Lo de entrar en un canal A spamear el tuyo No lo entiendo O sea De hecho A mí Yo si entro en un canal Yo si entras en un canal A spamear mi canal Luego todo lo que O sea Toda la gente Que me viniese De ese otro canal O sea Me sabría Mal No es por ejemplo Como Juancho Aquiles Gusano Y tal Que son gente Que tiene Bueno Aquiles no Porque es un basura Y Hace directos raros Pero Aquiles podría También Tener Tener Bastantes Seguidores Y te hacen Una raid ¿Sabes? Y te hacen Una raid Eso es totalmente Diferente Porque te hacen La raid De colegueo De compañerismo Y eso mola Pero Me meto en un canal De que no conozco a nadie Y hago esto Pues muy bien A lo mejor es que eres tonto O yo que sé O tus padres son hermanos Me falta Me parece una falta De amor propio Increíble Davis quiere que registremos Bloque por bloque Casa por casa Matadlos a todos Dijo Turner y Pearson No se han puesto Que cabrón Mírale Como Como me ha tirado La del cocodrilo Cállate que yo estaba En Madrid Y me he entrenado Del cocodrilo Y cuando llegué aquí Le pregunté a un colega mío Por lo del cocodrilo Y me dice Buah Encima yo tengo un colega Que vive en Simancas Justo en el pueblo Que ha pasado Y dice Hay una quiliada Hay una quiliada Y dice Parece Esto parece Dice El último superviviente Chaval Y dice Ves a los del Seprona De la Guardia Civil Como putos locos Por la ribera del río Buscando el cocodrilo Digo Madre de Dios Pero si os digo la verdad A mi el único que me da pena De todo esto Es el cocodrilo Que el cocodrilo Tiene que estar flipando Porque tiene que estar Por el río Diciendo Donde coño Me han metido Porque este agua Está tan jodidamente fría Y llena de mierda Dejad de hacer el ganso A las 7.30 Atacaremos el teatro municipal Pero vamos Yo por mi Yo al cocodrilo le dejaba Que coma lo que le salga De los cojones Todos tenemos un límite Todos Que se come un jabalí Que se lo coma Que se come un corto Que se lo coma A el cocodrilo Tranquilo A ver No sé si es una hembra O un macho Pero no hay otro No hay otro Con lo cual No va a poder tener Descendencia Que pasan 50 años Pues 50 años El cocodrilo Dejarle vivir tranquilo A mi es que A mi es que El bicho No me molesta en el río Pues si se come alguien Que no se acerque al río No aguantaremos mucho más Tillería en camino 10 minutos máximo Como si son 10 horas Teniente Turner Necesitamos tanque Yo os digo una cosa Un momento Yo os digo una cosa Yo soy de la opinión De que Los que sobramos Somos nosotros Los animales Tienen su hábitat A ese animal Le han traído aquí A la fuerza Porque Creo Creo poder decir Que ese cocodrilo No dijo Me encantaría vivir En Valladolid Creo Creo poder decir Que ese cocodrilo Jamás ha salido de su boca A decir Me encantaría vivir En Valladolid Ojalá alguien Me secuestre de mi hábitat Y me lleve A Valladolid ¿Sabes? Me 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 Creo que puedo hablar Por el cocodrilo Que jamás Salió esas palabras De su boca Así que Lo Sí Sí Exacto Yo Así que Yo soy de la opinión De que Se ha escapado Tenerle Yo creo que Es bueno Tenerle acotado La zona Para Para prevenir A la gente Pero dejarle Vivir ahí ¿Qué vais a hacer? ¿Le vais a meter Tal? Luego le vais a llevar A no sé dónde Que a lo mejor En el transporte Se muere El cocodrilo Que no tiene Ni culpa Ni pena Tener acotado Su zona Que Que lo tengan Vigilado Como Vigilan Los putos Patos Que ponen Cámaras Para ver A los putos Patos Y su migración Y todo Pues que Lo hagan Con el cocodrilo Y que le dejen Vivir tranquilo Yo tengo un amigo Yo tengo un amigo En Valladolid Que tiene un huevo De terrario Y tiene un huevo De animales De estos Exacto Un chip De esos Para saber Justo Dónde está El animal Y ya está Yo tengo un amigo Que le molan Mucho Los animales Exóticos Y todo eso Y Y él tiene Caimanes Y toda la hostia Pero él los tiene Los tiene con papeles Y por ejemplo En los caimanes Si en algún momento No se puede hacer cargo De ellos Los lleva A un A un refugio A un refugio De animales especializados Que les tienen En una charca Viviendo ahí De puta madre Dándoles pollo Todo el día Y daos prisa Estos packs Nos están masacrando Cambio y fuera Bueno muchachos Nos desviamos Al teatro municipal Y eso No me parece mal Pero tampoco Me parece bien Enemigo desconocido Cambio a radio E intercomunicador Radio maestra Entendida Rapson Vamos a girar A la derecha Para volver al teatro A la derecha Yo soy de la opinión De que los animales Son preciosos En su puta hábita Recibido Entendido Pero es que Tampoco me parece bien O sea Te lo puedo aceptar Pero a mi de verdad Lo que me gusta Es Coger Verme un documental Y ver A los cocodrilos En Luisiana O en el Nilo Bueno En Luisiana Son Son caimanes A los leones En la sabana A mi no me gusta Ver leones Ni en el circo Ni en los zoos Pues ellos No piensan lo mismo Como no se habéis Entenado de la última noticia El fotógrafo Por ejemplo Veis es que Para que veáis La cantidad De mierda humana Que somos Habría que coger Al tipo ese Y partirle la cabeza En cuatro cachos Un puto fotógrafo Que a una cría de león La parte Las dos piernas De atrás Para que no se mueva Y poderle hacer selfies ¿Tú te crees que es normal Eso? ¡Equipo de Panzersrech! ¡Voy a recargar! ¡Proyectil en la recámara! Infantería alemana A un bloque Juego de armas ligeras ¡Ataquen a los nuestros! Ahí con la coaxial ¡Juego a discreción! ¡Panthersrech al frente! ¡Cuidado! ¡Cárgamelo! ¡Cárgamelo! ¡Claro! ¡Y tú no te mueres! ¡Panzerrech! ¡Arriba y al frente! ¡Panzerrech al frente! ¡Cuidado! ¡Voy a recargar! ¡A chuparla! ¡Un lanzacohetes alemán ¡Nos ataca por el frente! ¡Listo para disparar! ¡Equipo de Panzerrech derecha! Ni siquiera te he dado, ¿eh? Pero te he matado Un momento que voy a leer ¡Venga, es el tato, tío! Lo mismo digo Muchísima suerte tú Y a ver si nos vemos más a menudo A ver, yo el juego La campaña yo ya me la había pasado La campaña me la pasé en su día Es verdad que la campaña es muy divertida Pero ya está O sea, este juego no tiene más divertimiento Que la campaña ¡Datwood White 2-7 a V-Line! ¿Cuál es su posición? ¡Nos acercamos! ¡Presuramos por el blanco derecho! ¡Cambio! ¡Risa Pérez! ¡Cambio y corto! ¡Rapson! ¡El primer pelotón está bajo fuego intenso! ¡De acuerdo! ¡Hay que apresurarse! ¡Claro que tiene online! 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 ¡No puedo veros! ¡Qué hora que tiene online! Todo lo que jugué del... ¿Del este cómo se llama? Del... Del online de este juego No me gustó nada ¡Lado derecho! ¡Lado derecho! Luego es cierto que lo mejoraron Pero... ¡Hasta que lo mejoraron! ¡Pasaron tres meses! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Fuera! 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 ¡Le he pegado en la panza! ¡A ese carro! ¡No puedo penetrar el vintage del Panzer! ¡Hay que bloquearlo! Ese carro tenía que estar Hecho putas migas ¡Buen disparo! ¡Proyectí en la recámara! ¡Oh! ¡El disparo ha impactado! ¡Nos tienen en su mira! ¡Vamos a Marla! ¡Rapson! ¡Respota! ¡Rapson! ¿Puedo oírnos? ¡Sí! Yo más que nada lo he hecho porque... ¡Dios! ¡Rapson! ¡Venimos de The Witcher 3! ¡Venimos de Tal! Ahora también estamos en Persona 5 Que son series muy grandes Pues esto que te lo haces en un directillo ¡Vamos! ¡Vuestros muchachos están esperando! ¡Subamos! ¡Y al menos! ¡Eso es un Tiger! ¡Tanque! ¡Tanque! ¡Mierda un Tiger! ¡Hay que atraerlo! ¡Disparad a los blancos! Nos pega es una hostia ¡Vamos! Nos riza hasta el pelo ¡Tenemos otro Panzer aquí! ¡Hijo de puta! Muy poquito Estoy jugando Porque no ves que estoy de... De Valladolid a Madrid De Madrid a Valladolid ¡Disparos por la derecha! ¡Vigilad el flanco derecho! Juego muy poquito ¡Me cago en tu padre! ¡Mal tiro! ¡Ha rebotado! ¡Es un futuro por delante! ¡Danle en los blancos! ¡Tanque a la izquierda! ¡Nos tienen en su mira! ¡Tanque a la izquierda! Hombre, algo le doy Algo le doy Cuando... Siempre que puedo un poquito Así que le doy ¡El flintaje delantero! ¡Que os quiera el daño! ¡Te lleno! ¡Tanque a la derecha! ¡No, cabrón! ¡El disparo ha rebotado en el frontal! Hay que pirarse de aquí ya ¡Debemos no vernos! ¡Estamos muy expuestos! ¡Puntos y alemanos! ¡Y para por detrás! ¡Aquí dando vueltas! ¡Aquí al lado izquierdo! ¡Tanque enemigo destruido! ¡Tanque enemigo destruido! ¡Lindad a la izquierda! ¡Aún hay que acabar con el Tiger! ¡No nos iremos hasta que acabemos con el último tanque! ¡No jodas! ¿Sí? ¡No los veo! ¡Multisparo! ¡No lo hago joven pobo! De hecho Esta La temporada esta La de Boyd Edge ¿Dónde están? ¡No los veo para ninguna parte! La he tocado Poquísimo ¡No los veo! ¡De lleno! ¡Un cabrón menos! No sé cuando ha sido el otro día Que era la primera vez Que me cogía A Oryx Al defensor nuevo ¡No resistiremos mucho más tiempo! ¡Villain a Duckwood White 2-7! Rapson ha caído Solo quedamos nosotros Estamos de camino Hay que subir la colina Estoy reparando lo que puedo El teatro está a la vuelta de la esquina Sí, pero te estoy hiriendo de El Oryx El que revienta paredes Y la otra La que hace Hace el holograma ¡Mirad esos pack que disparan al teatro! No, los nuevos Ahí está el teatro Los que tienen que meter ahora Parece que el Terratín y Turner Está en apuros Tenemos un brigado alemán ¡Eliminad ese panzer de inmediato! ¡Tanque enemigo destruido! ¡Se acercan vehículos enemigos! ¡Eliminadlos! Buena esa ¡Listo para disparar! ¡Bantería y Panzer Reich! ¡Apartamentos justo adelante! ¡Se están retrocediendo! ¡Atacad! ¡Casi! ¡Acribirán a los rezagados! ¡Proyectiguen la recámara! ¿Alguien ve algún blanco más? No veo nada Sí, la sudafricana y el otro No, todavía Esos todavía no nos han metido Que por cierto El atacante El nuevo Hard Bridger Tiene buena pinta La defensora La defensora La sudafricana No me No me atrae nada No me atrae nada Es un cambio Es un cambio jodido Sería mucho más fácil Si tuviéramos un par de tanques Es un cambio jodido Yo le hice Y de hecho Yo le tengo en PC también Pero es un cambio No bajéis la guardia Calma Se había cubierto Si Ametralladora Salid de la calle Avanzad y buscad una abertura ¡Avanzad de las tropas enemigas! Perdón Hostia Qué bueno Vaya sacudida Le he metido a ese señor Por las escaleras no No podemos volver a la calle La pared es frágil Daniels Usen la Hay movimiento Cuantado su enemigo Aniquiladlo Enemigo avistado Presionad ¿Pero qué dice? Fuere Mamón Presionad Todo despejado Manteneos alerta Ahí está chicos El último bastión alemán Daniels Echa un buen vistazo Sí señor Yo es que en play Como siempre he sido de matar mucho Parece muy tranquilo Es raro en la partida Que yo no me hago 6 o 7 pepos Yo por ejemplo El otro día Que jugué Dos rankets Con Bonnie Jugué dos rankets Con Bonnie En una me hice 7 pepos Y en la otra Me hice 11 Yo es que siempre he sido Muy de fraguear Pero bueno Oye Luego en PC Yo sí que lo noto Porque Hace mucho que yo jugué Yo jugué al Counter Strike En PC Pero es que yo dejé de jugar Shooters en PC Drásticamente Y Me puse Yo siempre para jugar He usado más las consolas Tuve ratos de PC Y ahora hay alguna cosilla Que sí que me gusta jugarla en PC Pero Eso es como todo Si te va bien en PC Pues adelante Solo me queréis Por mi lanzacohetes El Eurotrack Simulator Es que es la hostia Dígame su posición A hielo Lanza el humo de señalización Listo para salir Sumulsión Daniels Hay más ¡Cierto! Ese hijo de puta Llevo un MG Vía libre Munición señor Aquí tienes Ve delante Y asegura Necesito ayuda Aquí Tendremos que colarlo Parece muy estrecho No sé si podré lograrlo Deberías dejar de comer panceta Ah El Eurotrack Simulator Es jodidamente entretenido Ese juego Yo de hecho Le uso para relajarme Cuando estoy a lo mejor Un poco Hasta la polla de todo Me pongo Me hago Cuatro o cinco rutitas Y ya está Te pondrás bien Gracias Estoy bien Hay Kertofel Por todas partes Además Lorde Que muchos del canal Si que le conoceréis A Lorde Lorde Un día Se le fue la cabeza Y para que jugase Con él Online Me regaló Todas las Las estas Las cosas Las Las actualizaciones Que Que había De De zonas Y tal Pues Lorde Se le fue la pinza Como siempre Lorde Es Un crack Pero Es un locuelo Sí, sí Me regaló Todas Porque yo solo tenía una No me acuerdo cuál tenía yo Pero solo tenía una Y llegó Lorde Y dijo Toma Todas Las demás Y dije yo Pero Lorde Se te va la pinza Que da igual Que no sé qué Joder Que tío más loco Desde aquí Agradecidísimo Y ya os digo Si queréis Pasaros Ahora sí que es cierto Que entre que se ha cambiado de casa Y está Con el curro Hace pocos directos Pero suele hacer mucho directo Lorde Y con Lorde Los reís un montón Porque es muy buena gente El valenciano Su puta madre Tenéis por ahí Su canal Venga Asturias Tío Muchísimas gracias Por pasarte Y lo mismo te digo Que hace el tanto Que me hace mucha ilusión Que os sigáis pasando por aquí De vez en cuando Joder Adentro Moveos Hay que despejar el vestíbulo Susman derecha conmigo Allí a lo izquierda Estáis Primer piso con Pearson A la orden Voy Estad atrincerados Al otro lado Ametralladoras en las escaleras Presionad contra sus plancos Másate Cuma hijoputa Toma hijoputa Cuma hijoputa Putos moches Va a irse a morir Tengo aquí al amigo de los niños ¡Morir, boches! ¡Buah! Eso me ha encantado Lo de disparar al bulto es la mejor Me cállate la boca, yo voy a cargar Es verdad, a mí ese tipo de cosillas parecerá una chorrada Pero me hacen especial ilusión Que la gente se siga pasando por el canal A lo mejor, y más con los parones que hemos tenido De dos semanas De una semana y pico, dos meses Por lo del confinamiento Y todo eso, me mola mucho que la gente Se siga pasando por el canal Soy así Parece un niño Soy así de ¿Alguien tiene una chocolatina? De fácil de impresionar Seguro que tenéis hambre Soy como Hammer Simpson cuando dice Yo no soy impresionable ¡Oh, un coche rojo! ¡Está bien! ¡Está bien! No te haremos daño No te haremos daño Comida Mi hermanita ¿Que me quieres hacer una comida? Por favor Creo que deberíamos primero conocerlo Los esfuerzos alemanes están al caer No tenemos tiempo para cuidar de civiles Solo son dos Señor Venga a ver esto Perfecto Mierda Llevamos dos horas y veinte minutos de directo Y llevamos ya unas cuantas misiones Y solo son once Debido respeto Nuestra misión era asegurar este hotel No jodas tú Que no me traiga esa No hablo alemán ¿Hablas alemán? ¿Y cuándo pensabas decirlo? Nunca Muy bien Vamos a sacar a esta gente de aquí Daniels, a hielo Id por el camión Y reuníos con nosotros En la parte oeste del hotel En marcha La familia de Zussmann Es que es judio-alemán Me pregunto que más nos ocultas Ger Zussmann Dame el cuartel, señor Ni lo sueñes, soldado Ni lo sueñes Solo quedamos tú y yo, Daniel No puedo creer Que Zussmann no dijera Que hablaba alemán Su familia es judio-alemán ¿Lo ves? No quería que nadie supiera Lo de la parte alemán De ese tipo de cosas Yo que me acuerdo Me acuerdo de cosillas Tienen un niño ahí dentro Y ancianos Son civiles Los llevamos a la retaguardia Siempre lo hacemos Bah, yo prefiero el bazooka ¿Y qué hago con el camión? Me lo como Pues no te doy ni un segundo más Pero yo también tengo No hay derecho El que haya visto muchas veces Salvar al soldado Ryan Sabrá por qué digo Lo de no hay derecho A tomar por culo Uy, yo también Siempre Siempre me hizo un montón de gracia Lo de no hay derecho ¡No hay derecho! Nunca he arrancado un camión alemán Se acercan por el norte Vaya Vaya Pero bueno Pero ese señor es un francotirador Con el lanzapepos Peppos Justo Me mató toda la verga A hielo, date prisa Me he quedado con el panterre ¡Una mierda! Por si no Los que no lo sepáis Salvar al soldado Ryan Cuando hacen el desembarco En Normandía Empieza a caer El pulpo Cuando llegan justo A donde van a poner Las pérdidas explosivas Se oye uno que dice ¡Nos están cosiendo abarazos! ¡No hay derecho! Diciendo que estás en la guerra, compañero Muy bien ¡Sacad a los civiles de aquí! Me hace mil desgracias a ese soldado Señor, hay que moverse Los refuerzos ya vienen ¡Ana! Eh, espera, ¿dónde vas? ¿Qué dice? Cree que su hermana volvió al sótano Pues ahí se va a quedar Tenemos que sacar a esta gente Vamos Teniente, déjeme ir Nadie se mueve Tienes dos minutos Te acompaño No, solo Daniels Es peligroso Necesito que todos cubráis el perímetro Sí, señor Vuelve cuanto antes Lo haré, señor Ahora vemos Las misiones que llevábamos Y todo Y de paso me voy a ir a mear Y a echar Coca-Cola Soy así Necesito mi dosis de Coca-Cola Mierda Mierda no vale mal Aunque Aunque sí Es que yo Yo, por ejemplo Cuando Cuando le tenía con Pero yo porque soy muy bruto No te da ninguna bala Yo por ahí soy muy bruto Pero cuando estaba así Con el MP40 Y el tío estaba encima Yo no le doy un puño Yo le meto un cabezazo Y le parto Le parto toda la puta Hago así ¡Pam! Le meto un cabezazo Y le meto tres o cuatro Hasta que lo mate Debo encontrar a Ana No me lo digas O sea que está aquí En la última ¡Ah! Hola, pequeña Vamos Te llevaremos con tu hermana ¡Que vengas, coño! Niña de mierda Eres una Hitler en potencia No pasa nada Ahí Sí A Ana Frank Me da a mí que sí Que la sacaron Sí No pasa nada Es el cenicero ¿Ese señor que tiene ojos en el culo? O huele a la niña Menor ¡Shh! 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 ¡Eh! ¡Coño! ¡Puta boche! Y me piro Son gente muy simpática Los alemanes Todo el mundo lo sabe ¡Shh! 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 Voy a aprovechar Para enviarle un mensaje A Bonnie Lo estás haciendo muy bien Ya casi estamos Sí Solo tienes que ser valiente Un poquito más El consiguiente De que la niña No está haciendo una mierda Pero bueno Sí, lo está haciendo genial Te tengo ¿De dónde salen tantos sin parar? Pues de que estás en Alemania Hay que seguir adelante Y Alemania está llena de alemanes Aunque te parezca una chorrada No te preocupes Muy bien Ese pepazo Me ha venido de puta madre Porque ahora puedo Entrar yo por aquí Así de strange Y sin the night Todo irá bien Se ha muerto un señor a mis pies Lo estás haciendo genial Solo un poco más Matad a ese No lo matáis Pues me voy Hay uno en la escalera Me va a disparar A ver Dice Daniels Os voy a decir una cosa El único que había entrado Era yo O sea que O era yo O era un alemán Ahora dice Te escribirá en su diario Ya no nos necesitan aquí Vamos Los escoltaremos No se hable más Pearson tiene razón señor Si vamos con ellos Quizás los disparen Es algo arriesgado Soldado Schussmann Despejemos esta calle Y después lo sacaremos ¿Entendido? Sí señor Pero creo que estarían Más seguros a solas Si dejamos que los alemanes Vuelvan a tomar el hotel Cada pelotón que pase por aquí Estará en peligro Esto no es Kasserine Tenemos la ventaja Metedlos en el camión Lo que digáis Posiciones defensivas Despejemos la calle Me cago en tu puta madre O mato a un señor Mantened la posición Me puedes dar por curatía La posición No pasa nada No pasa nada O No pasa nada ¡Todo todo bien! ¡Cuidado! Y no disparo a nadie, ¿eh? ¡Han disparado al camión! ¿Casualidad? No lo creo. ¡Ha muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué coño hace? ¡Cumplir órdenes! ¡Todos volved al hotel! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No podemos hacer nada! Aquisgrán es seguro. O no podemos lo que tenemos. Abrimos un pasillo por el oeste hacia el ring. Pero el distanciamiento entre Turner y Pearson es más acusado. Y nuestras vidas no son las únicas que están en juego. Pues vale. A ver. Nos hemos hecho el día de Operación Cobra y Fortaleza llevan 3, 4, 5, 6... Nos toca carnicería, ¿no? Sí, carnicería. Vale, sí. Vale. Pues ya nos quedan pocas. Nos queda carnicería, colina 4, 9, 3, batalla de las Ardenas, emboscada y el ring. Pues antes de hacer carnicería me voy a ir a echar una senda meada y a ponerme Coca-Cola. Así que darme un par de minutillos y seguimos matando nazi. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡El día que me metiste esto el ñaco! Y me dejaste como si me acabase de bajar de un caballo. Davis está hablando. Ya voy. Y... ¡Para partir culos! ¡Primero el deber. ¿Qué tal estamos? ¡Buenos días, soldado! ¡Buenos días! Estas terras todavía se utilizan en España. No quiere usted comida. No quiere usted comida. Nos movemos. Nos movemos. No puedo correr, eh. No es que no quiera correr, es que no puedo. Un chiste. Un chiste y follow nuevo. Un chiste. A ver. Vamos a ver. La artillería en lo alto de la cocina para tomar el bosque. Sí. No logramos con el segundo pelotón en el río. Y después nos pondremos en marcha. ¿Qué clase de resistencia podemos esperar? De la fuerte. Mira, esto es un marido que le dice a su mujer. Cariño, hoy te voy a hacer la cena. Y dice, ¿ah, sí? Dice, pues encantado. Y le dice el marido a la mujer. A ti, cariño, ¿cómo te gustan los huevos? Y dice, de repente, la mujer dice, a mí los huevos. Dice que me golpean en la barbilla. Si eso no atemoriza a los cartofel, nada lo hará. Aún falta mucho para llegar al rin. Por eso tenemos que machacar esos cañones y proteger al bobo. Este lugar es una carnicería. No soy muy de chistes. Además, la mayoría de los chistes que me sé son un poco suyos de tono. Mi colega Manu, el de Madrid, ese sí. Ese está todo el día contando chistes. Por eso te lo pasas con él. No, es que este juego... Has jugado al multijugador de esto, Pachenko. Muchas gracias por el follow, André. Si no has jugado al multijugador de esto, ahora está arreglado, según lo que dicen. Pero te recomiendo que juegues... Yo este juego me le pillé de salida. Y te puedo decir que le cambié por el Need for Speed a los 17 días de comprarle. El Need for Speed salió una semana antes o una semana después. Y es lo que te digo. Le cambié a las... Sí, a la semana. ¿Veis esos clintes de dragón alemanes? Los tanques no pueden atravesarlos. Es... Era... Horrible el multijugador de este juego. Pero horrible. No había por dónde cogerlo. No había por dónde cogerlo. ¡En la línea! ¡Posiciones de ataque! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Fuego! 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 un plus. Y la verdad que dije, pues por cambiar un poco, por no seguir con las series que tenemos en el canal y tal, por variar un poco, nos lo hacemos en un directo. ¡Aguanta, amigo! ¡Te vas a poner bien! ¿O no? ¿En serio? ¿El soldado este es gilipollas? ¡Aguanta, amigo! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! Te digo, Pachenko, que si tú juegas al multijugador como estaba cuando lo cogí yo, tú te vas a las oficinas de Activision y les matas a todos. También te digo, les matarías con toda la razón del mundo, ¿eh? ¡Panzer! ¡Busquad minas, granadas, lo que sea! ¡Sí, señor! ¡Intentando maniobrar! ¡Actividad enemiga, Pánchez! ¡Cuidado! ¡Se cae el árbol! ¡Buen tiro, Daniels! ¡Sigue diluidando la fuerza! ¡Buen tiro, Daniels! ¡Bien hecho, Daniels! ¡Está a punto de caer! ¡Su munición, Daniels! ¡Está a punto de caer, entretenido! ¡He encontrado un lanzacohetes alemán! ¡Bien! ¡Ahora dale a su porte! ¡El porte ha caído! ¡Yo no puedo asaltar! ¡Está retrocediendo! ¡Hijo de puta! ¡Daniers, vuelve aquí! ¡Buen trabajo, Daniels! ¡No se han pelotaron, que no se junten! ¡Ya vamos, señor! ¡Coño, me llevo el bar, pero como el está mambao! ¡En marcha! ¡A ver, espera, 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 espera! ¡Zussman, dame... ¡Necesito el botiquín! ¡Pilla! ¡Reagrupaos! ¡Collo! ¡Otra vez está aquí el señor Seltato! ¡Todos conmigo! ¡Que me dé esa puta munición! ¡Pero este juego, os juro que... Lo que viene siendo... ¡Hostia! ¡Qué buena esa! Desde la huerta del suegro, ahí... Espero que dividirnos fuera lo correcto Si dejamos que... ¡Pero quieres dejar de correr y darme la munición, pedazo de mierda! Así que defenderemos el flanco de Pearson ¿Cuánto falta para el punto de reunión, señor? Llegaremos a la base de la colina 493 pronto Solo tenemos que seguir el río Gracias Os digo que este juego cuando salió Lo que es... El multijugador era... Asqueroso Horrible Era una mierda infumable ¡Para coño! Y me equivoco de montón Y le doy un culatazo al camión Ahí, por los Loles ¡Juego! El DAD no se muere, ¿eh? ¡Eh! ¡Muere, DRACY! Retroceden ¡Seguid atacando! A lo mejor les he hecho win, tío ¡Uy, casi mato a Filete! O Fleite, o como coño se llame el pavo Casi mato a Filete Siempre la puedo coger Siempre que me la des ¡Oh, mierda! ¡Mierda, es una trampa! ¡Nos han detectado! ¡Vamos! No jodas, sí Nos han detectado No... Jamás me lo habría imaginado Bueno, pues tú ya En monopatín no vas A dar vueltas Lo importante Es pasárselo bien Siempre Paul Ahora está flipando Está viendo a su hermano Su hermano que no mueve los labios para hablar Es increíble Es ventrílocuo Bueno pues También unas pocas astillas de árboles Hay que buscar el punto de reunión El punto de reunión Mira a este Dios Le han dejado colgado a este El chiste más malo Me he dado cuenta justo cuando me ha salido de la boca El chiste lo malo que era Oh mierda No, 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 no. No, tu compañero, que medelarlo. No, no, no. se han quemado. ¡Se han quemado! Que no me vea el lanzallamas porque me la lía. La toga el action, que yo sepa, es una escopeta. ¿Has venido para acá? ¡Va, vay, vay! ¡Toma! ¡Tarner! ¡Toma! ¡Voy a, voy a, voy a! ¡No! ¡Tarner, me tira un poquito el moco disparando a la peña! ¡Abre la puerta, yo te cubro! ¡Un poco de estar talado para usarlo como defensa! ¡Los alemanes lo abandonarían! ¿Cree que volverán? Sí, este es alemán. De toda la vida. Del mismísimo Berlín. ¡Hola, vaikirian! ¿Qué tal estás? Y muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Ah, no, por aquí no, no, soy gilipollas. No sé, tío. Pues aquí, dándole un poquito al... al este, Call of Duty para liberarnos de las series que tenemos, así hacemos algo diferente. y echándonos unas risas. ¿Qué es lo que se trata? Aquí está el río. Solo hay que seguirlo hasta el punto... Sí, eso es que no pega ni un tiro el tío, ¿eh? Madre mía, parece que las balas las paga él. ¡Francotirador! Está en ese búnker. Vamos a obligarlo a salir al suelo. Hostia, es verdad, en este juego de Adolphin Dive esta se llama carnicería esta misión. ¡La cabeza abajo! ¡Qué majo! ¡Han dado a un aliado! ¡Comprueba los flancos! ¡Quizá podamos quedarlo! ¡Yo me sé! Bueno, pues vas a morir dentro de terribles sufrimientos. Sí, pues como no lo cojas tú, bueno, yo... Prefiero que llore su madre que llore la mía. Toma, toma. Toma, toma. Me gusta más esta, ¿eh? Esto es gilipollas. No te iba a dejar tú, tranquilo. Por consiguiente, el que estaba ahí diciendo que alguien me ayude, ese habrá muerto ya, ¿no? ¡Uy, qué hostia más rica me ha dado! La vestida de domingo. Bueno, pues... Que Dios le guarde en su gloria. Me conocerán como un héroe. ¡Hijo de puta! Se ha escondido. ¡Ha caído! ¡Ese no nos va a ayudar! Este es un mierda seca. ¿Qué llevo aquí, la pistola? Bueno, yo voy a llevar el reforzón con tirador. ¡Pues haberle salvado tú, Turner, hijo! ¿Qué quieres que yo te diga? Espero que los nuestros estén bien. Si dejases de tocarte las pelotas mientras yo me cargo a la mitad de la población de Alemania... ¡Toma! ¡Acabada! ¡Tiles, eres tú! ¡Teniente! ¡Los tienen inmovilizados! ¡Daniel, se ayuda a nuestro pelotón a despejar la zona! Yo creo que... Entendido, señor. Me acabo de partir las putas rodillas. Eso es lo que creo. ¡Cacafuti! ¿Quién coño ha dicho eso? ¡Venga, munición! ¡Me lo he cargado! ¡Gracias! ¡Estoy bien! ¡Oh! Es que es exagerado lo que aguanta. ¡Toma! ¡Le he matado un tiro en la rodilla! ¡Necesito munición, teniente! ¡Manténgase alerta! ¡Atención, serrisa! ¡Vale, Diego, el movimiento! ¡Se están reflejando en la casa! ¡Hay que despejar la zona! No, gracias. ¡Pero bueno! ¡Es el super nazi! ¡A tomar por culo! ¡A ver, Cromi! ¡Ese es el último! ¡Buen trabajo, Daniels! ¡Perozón! ¡Retrocede del puente! Utilizaremos el molino como zona de preparación. Cuando Pearson llegue, avanzaremos hasta el punto de reunión. Voy para allá, señor. Tienes más moral tú que el Alcoyano. ¡Joder! ¡Francociradores! ¡A cubierto! ¡Distribuidle! ¡En la barbilla! A ver si no lo habíais visto, eh. ¡Venga, munición, Daniels! ¡Munición, señor! ¡Dámela, papu! ¡Cometiéndose, Cromi! ¡Ha caído! ¡No tengo caída! ¡Llegan por el norte! ¡Será en la guardia de la noche los que vienen por el norte! ¡Ay, que se tumban! ¡Qué majete! ¡En el semioruga! ¡Todo desecubierto! ¡El semioruga! ¿Qué dices? ¡Llegan por el norte! ¡Munición, Daniels! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡En todo lo alto! ¡Delante de nosotros! ¡Están intentando... ¡Se retiran! ¡Pues ese no! ¡Los rechazamos! ¡Manteneos alerta! ¡Ese no se ha ido! ¡Pues iremos al punto de reunión! ¡Stiles! ¡Daniels! ¡Conmigo! ¡Necesito munición, teniente! Ahora me reúno contigo todo lo que tú quieras, pero dame munición. Salvo que evite el molino y decida ir por su cuenta. No tiene bastantes efectivos. Dije que esperaríamos... Y eso es lo que vamos a hacer. Con permiso, señor. Easy Stiles tiene razón y Pearson se adelantó. Deja que yo me preocupe de eso, Daniels. Siento que hay algo que no va bien. Si yo tomara mis decisiones siguiendo tu instinto, seguiríamos en el barco en Normandía. Exacto. ¿Sabías que el pelotón de Pearson fue masacrado en Kasserine? Se diría que la historia se repite. Espero que no. La historia se repite. Quiero averiguar lo que pasó de verdad. Yo no me atrevo a preguntarle a Turner. Pero conozco a alguien que sí. ¿Quién? Nuestra misión es acabar con la artillería alemana. Pero si Pearson encuentra una apertura, la usará. La situación está muy tensa entre Turner y Pearson. Y solo va a empeorar. Tres horas y casi el juego entero hecho. Nos faltan cuatro misiones. No te ha salido, ¿eh? No te ha salido el mermao. Sigo esperando a Pearson. Es un ser imprevisible y su historia no es muy destacable. Si estuvieses aquí, sé que lo pondrías en su sitio. Con los 80 puntillos de esos... Hasta que nos reunamos con ellos. Con 80 puntillos de esos, cogeis un emoticono de esos. Y lo podéis poner, el mermao. De hecho, lo bajé al máximo que se podía bajar. Para que en nada, en pocos minutos, pudieseis usar los emoticonos. Si me permite decírselo, señor, deberíamos dirigirnos al... Lo que yo no sé... Aún no. Pearson vendrá. Ah, podéis coger cualquiera de los tres. Vale, de puta madre. Creí que solo se podía coger uno. El de mermao. Pero no, se puede coger el del Tier 2 y el del Tier 3. Si el propio pelotón sabrás que hay dos opciones. La mala y la peor. Céntrate en tus hombres. Eso te sacará de ahí. Solo deja el primero. Vale, vale. Lo que te habías dicho. Venga, vamos, vamos. Tal vez Pearson siga en la base de la colina. Es demasiado tarde para eso. Seguid a bailar. Esperándole a ti. Aparecen ellos. Daniels. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y el resto? Pearson atacará los cañones con ellos. Les suplicamos refuerzos. Vito testarudo. Vendremos a por vosotros. Deprisa, nos necesitan. Apipa. ¿Te imaginas que digo apipa? Apipa me apinería. ¡Al fuego! No hay otro camino. Hay que ascender por la colina. Agachad la cabeza y avanzad. Seguid adelante. ¡Coño! Daniels, eliminarás de una en una. ¡Puede coger la munición, soldado! ¡Ametralladora destruida! ¡Quedan dos artilleros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Derecha! ¡Sergidas y alan a los muestros! ¡No os detengáis! ¡Lanzó una granada! ¡Por favor, vamos! ¡Por favor! ¡A por los artilleros! ¡Les tengo! ¡Pagué, me he armado! ¡Agachad! ¡No aguanta, amigo! ¡Venga, encierto! ¡Hécha! 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 ¡No le veo! ¡Oye, yo no le veo! ¡Pero él a mí me ha visto! ¡Pero vamos! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Hay que reunirse con Pearson! ¡Lo has conseguido, Daniel! ¡Me alegro de verte, compañero! ¡Person! ¿Qué demonios estaba pensando? La misión sigue Debemos conseguir que el ingeniero despeje ese fortín Esta misión es jodida Para colocar una carga en el búnker Sí, sargento Daniel, avísame cuando estés listo Baja la cabeza y muévete Seguid disparando contra esa ametralladora Adelante Vamos, vamos Buen descobertura La ametralladora está en silencio Ahora, Parker ¿Es seguro moverse? Allá voy ¡Fuego de cobertura! La ametralladora no puede disparar ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Seguid disparando contra esa ametralladora ¡El enemigo viene hacia nosotros! Puede coger la munición, soldados Parker tiene que avanzar ¡Elimina a esa ametralladora! ¡Calla coño! ¡La ametralladora neutralizada! ¡Muévete! ¡Ahora! ¡Allá voy! ¡Cubridme! Daniel, granada sin humo ¡La ametralladora no puede disparar! ¡Es pecado! ¡Voy! ¡Voy! ¡Cargas colocadas! ¡Carga ha detonado antes de tiempo! ¡Mala suerte! ¡Maldito detonador! ¡Cuántas bajas! ¡Hemos cumplido la misión! ¡Cuántas! ¡Las instrucciones eran tomar la colina! ¡Debería habernos esperado! ¡No había tiempo! ¡Y los nuestros! ¡Teníamos órdenes! ¡Al infierno con las malditas órdenes! ¿Cree que quería esto? ¡Somos engranajes de una máquina, Joseph! ¡Si vamos cada uno por nuestro lado! ¡Todo se desmorona! ¿Cuándo se le olvidó? ¡Son hombres! ¡Los nuestros! ¡Cuándo lo olvidó! ¡Los 150 siguen disparando a nuestra posición! ¡En marcha! ¡A por ellos! ¡Daniels! ¡La artillería está delante! ¡Abre esa puerta! ¿Y por qué no la abres tú? ¿No tienes manos? Pregunto, ¿eh? Pregunto, es que a lo mejor no tienes manos. ¡Buah! ¡Esta me parece que es la que hay que cargarse el tanque con termita! ¡Joder, encima el Pearson este de aquí! ¡Coja munición, soldado! ¡Calla, coño! ¡Con la munición! ¡Ahora, dame la munición! ¡Me he armado! ¡Señor, ando corto de balas! ¡Joder! ¡Nasi de mierda! ¡Enemigos abatidos! ¡Daniels! ¡Lanza una termita contra ese cañón! ¡Todo se ha cubierto! ¡Daniels! ¡Tengo granadas y humo para cuando te hagan falto! ¡Daniels, toma! ¡Bunker justo adelante! ¡Hay más cañones delante! ¡Seguid adelante! ¡Lo que me gusta de la carabina es eso! ¡Joder, te dan un huevo! ¡Granada, va! ¡Cuéntaselo a esa! ¡No! 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 ¡Ya está! No me lo digas, ya que la tengo que limpiar yo solo porque vosotros, como dices el Tato, sois objetores de conciencia. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene el nazi! ¡El enemigo es en torno al cañón! ¿Qué dices? ¡Eso es una CTG! ¡Este señor tiene un STG! ¡Vamos hombre! ¡A tomar por culo! ¡Me quedo con esto! ¡Ahí yo voy! ¡Ahí yo voy! ¡Qué maravilla tú la STG! Pero tienes toda la razón, eh, el Tato. Son dos objetos de conciencia. Ninguno, ninguno le pega un tiro a nadie. ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Uy, te iba a pegar un tiro! Uy, que está aquí muy cerca, este. No, 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 no. ¡Quita a Tarnes! ¡Madre mía, él es de complemento o algo! Bueno, no. Tío, más jodidamente inútil. Tengo miedo. Vaya, vaya La que acabo de liar Daniel mis cojones Ahora, ahora Que aquí hay un nazi ¿Qué me coño me está disparando? Pero tú, puta mierda seca ¿Qué haces ahí tumbado? Daniels, a lo mejor ¿Qué ahora vienen más? ¿Qué ahora vienen más? Estos son muy cucos Necesito el botiquín No, pero yo me puedo esconder Lo que me dices Tenga munición Y te vas a tomar por el culo No, no me cés munición ¿Para qué? Tienes de sobra No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡Ahora! 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 ¡En serio! ¡Ahora! Bueno pues... ¡Pues Pérez ha hecho... una entrada triunfal! ¡Asexual TM! ¡Inveniente! ¡A mí! ¡Flochen schweine! ¡Hijoputa! ¡Hijoputa! ¡Darners! ¡Athters! ¡ battlefield! ¡No! ¡No lo voy a conseguir! ¡Déjame! ¡La tengo! ¡Vamos! ¡No lo conseguiremos! ¡Quieres eso conmigo! ¡El chaca, eh! ¡Imran, el chaca, eh! ¡Las tejeyes están muy bien! ¡Sí que es verdad! ¡Ha sido un honor! ¡No hay sacrificio grande! ¡Vamos! ¡Retirado! ¡Targento! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡No hay sacrificio grande! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 Y así es como se follan a alguien que ha estado contigo durante casi todo el juego Señor, esto debería ser suyo Pues te equivocas Ahora estamos en un mundo distinto, Daniels Mi mundo Y puedes apostar lo que quieras a que no eludiré mis responsabilidades de ninguna manera Te voy a nombrar mi segundo Y me apoyarás al 200% Y te asegurarás de que todos esos hombres hagan lo mismo Si no lo haces vas a incumplir con tu deber Ahora fuera de mi vista Turner nos cubrió la retirada y murió en el proceso No es algo fácil de escribir ni de sobrellevar Se aseguró de que saliéramos y mantuvo a salvo el convoy Por lo que no murió en vano Al menos eso quiero creer Nos queda las ardenas emboscada y el rin Las ardenas me acuerdo yo que era pesada porque era mucho Estamos en el bosque de las ardenas Hace un frío que te hiela las entrañas Va a ser un combate de mil demonios Al perder a Turner Perdimos a nuestro defensor Te lo juro, Heysel Quería volver a casa como un héroe Pero con Pearson al mando Dicen que siquiera consiga volver Tosk, ¿qué pasa figura? Pero, ¿por qué no ponéis bien? O sea, podéis cogerlo de... En vez de gastaros 100 en destacar el mensaje Seleccionáis un emoticono y cogéis lo de mermao Probablemente que eres igual de capullo que siempre a hielo No es momento para esto O a lo mejor está saliendo el emoticono A mí no me está saliendo el emoticono Eso sí, ahí sí El mermao, mermao Pasadlo bien esta noche Porque mañana cuando llegue Ahí, Tosk, sí señor Y Turner no estará ahí para defendernos Cuidado Cuidado Ahora eres cabo, ¿no? Vas a ver el cuidado que hay que tener Vamos Dame una razón Sí, eso es lo que pensaba Seis años he servido con ese hombre Seis Vamos ahí, 550 puntos Feliz Navidad A ver, también hay que entender al Pearson Hay que entenderle O sea Él Viene de perder a todo un pelotón en Caserín Le degradaron Y ahora De los pocos que quedaban Que quedaban El Turner Él y a hielo De con los que empezó a En la guerra El Su Su oficial Por así decirlo El que más cerca tenía El más cercano de todos Le acaban de matar O sea El tío está un poco Aparte que no tiene una personalidad Muy agradable Pero el pavo está tocado Hay que entenderle también Y hay que ponerse En la piel de alguien Que esté Que haya vivido Lo que está Lo que vivió esta gente Que yo por ejemplo Ayer se lo dije A Martín A Martín Que yo he estado de misión Y toda la hostia Pero es que Estar de misión Es un paseo Comparado con lo que Que fue esto Y yo os digo Yo por ejemplo De misión No volvería en mi puta vida En mi puta vida Yo me comí cuatro misiones Y no vuelvo Pero lo de esta gente Bien No podemos malgastar Ni una vaga Yo por eso siempre que veo Alguna peli Por ejemplo Como en En Hermanos de Sangre Que salen los 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 verdaderos Los En los que está basado En la serie Eh Y les ves ahí Y salen hablando Y hay veces que ves Que están hablando Y se queda así Se queda en el momento Recordando cosas Y se quedan como pillados O sea Tú imagínate esa gente Lo que ha tenido que vivir O sea Imaginaos lo que ha tenido que vivir Esa puta gente ¿Qué vas a hacer Cuando regreses ¿Qué estás haciendo por estos parajes? Os traigo munición Mira Pero si es el típico Santa Claus Déjalo bajo el árbol ¿Qué nos traes? ¿Chocolate? ¿Calcetines secos? ¡Cartofen en la colina! ¡A las doce! ¡Atascado! ¡Neutralízalos! ¿Ya está? Buscad más ¿Qué narices ha sido eso? Somos nosotros ¿Otros? Buena puntería Daniels ¿Ese pantofen no importará a Daniels? ¿Cómo estás pasando con el piso? ¡Curred! ¡Cuidado! ¡Curred! ¡Curred! ¡Te salvo! Y luego aparte Que los estadounidenses Tienen mucho sentimiento patriótico Tienen muchísimo O sea Es casi impensable En la mayoría En muchísimos países Tengo una sorpresa Lo de Lo que Lo que pasa en Estados Unidos Van a Afganistán Se comen allí Comen mierda Como locos Están jodidos Todo el tiempo que están allí Vuelven Vuelven Y en cuanto pueden Se vuelven a Afganistán Eso También es Y lo peor es que Ya vuelves Sabiendo lo que te vas a encontrar Que es peor todavía Es que es prácticamente lo peor Porque cuando vas de nueva Si no sabes lo que te vas a encontrar Cuando vas de nueva Si no sabes lo que te vas a encontrar Pues bueno Pero cuando ya sabes Pues Marti Te voy a decir una cosa Me encantaría que hicieses Igual que se lo dije a Juancho cuando fue Me encantaría que hicieses Fotos y tal Y las subieses a Twitter O donde fuese Para verlas Porque me interesa A mi A mi es algo que me encanta Y es algo que tengo perdiente Lo de ir para allá Yo por ejemplo Aquí en Europa Lo Que me llame la atención Y quiera ver Tengo claro dos cosas Tengo que ir A Omaja Para ver Todo lo del desembarco Y tal Y luego al otro sitio Al otro sitio que quiero ir Es A Polonia A Polonia Para ver Auschwitz Y Triplinka Son dos cosas Que tengo pendientes Y tengo muchísimas ganas De ir a ver Donde vas a ir tú Y luego lo de Triplinka Y Auschwitz Sí, eso sí que lo he visto Lo de la gente que va buscando Haz lo que digo Que sepáis Habéis visto los guantes Que llevaba Pearson Los guantes amarillos Esos Yo les tengo No sé si les tengo aquí O les tengo guardados abajo Tengo unos iguales De un colega mío Que estuvo en Estados Unidos Y estuvo en la tienda Y estuvo en la tienda de la 101 Aerotransportada Unas chapas de combate Unas chapas de combate Que venían Era un pack que venían Unas chapas de combate americanas Y unas alemanas Y los guantes Supuestamente son guantes De paracaidista Eso Hombre Una de dos Os salen soldados Os salen conejos Sabéis que se ha colado uno Para aquí No me acuerdo De donde fue Que me lo dijo él Que había una Había una tienda Que era Recordatorio a eso Y que Me parece que era El 45% De todo lo que venden Va para Para los veteranos de guerra Y tienes de eso Tienen una parte de la tienda Que es de la 101 Aerotransportada Vamos a por el fuego Antiaéreo Maniobra evasiva Para evitarla Antiaérea En formación Cerca de los pájaros pesados Está guay eso Yo tengo Un huevo de Ah no Yo tengo un huevo De boinas De la ONU Tendría que tener tres Pero tengo más Una que me regaló Mi primo Cuando se fue a Haití De misión Haití o al Congo Eso fue Que me la regaló Y le dije yo ¿Para qué me lo regalas? Y yo tengo Boinas de estas Vamos a los cartófer Enemigo a las dos En lo alto Coruñés Los veo Los veo Protejamos a los bombarderos Romped formación Otro grupo Alcron en punto Vienes rápido Muélete Y ya sea el gran amigo De encima Ah te lo he robado Un enemigo a las seis Tomar por culo el mes Chárez bien Muy bien No 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahi! ¡Te me enganché, perra! ¡El motor izquierdo no pudo salen! ¡Es un movimiento un compañero! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Gallegos hay en todos lados! ¡En todos, sobre todo en Galicia! Son Flying Fortress estos Pues os juro que me acordaba de cosas Pero de esto De la misión De la misión esta de piloto No me acordaba una mierda Ahora toma que te lo llevo caliente Hijo de la gran puta ¡Estalle! Creo que estoy intentando Te he puesto al baño maría Ahora sí está muerto Señor izquierdo atascado Tenemos altitud Otro bombardero acaba de caer No dejéis esos bombarderos A chuparla Maldita sea Hemos perdido otro ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma ya! ¡Sargamos de aquí! A ver, me encantaría hacer los mea lofonos, todos. Todos, todos, todos. La cosa es que, como van a ser emulados, la cosa es que funcione. A mí los juegos de tiros que tengan modo campaña me encantan. ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡No soy de los más listos, vosotros! ¡Bueno! ¡Mantened vigilada la línea de árboles! ¡Ojo! ¡Los cartónfeles podrían volver! ¡Torrimiento a los árboles! ¿Y qué quieres que yo le haga? ¡Blindado pesado! ¡Vamos a necesitar más tanques! ¡Que no os hagan salir! ¡Pum! ¡Si es que lo veía venir yo, eso! Por ejemplo, este que se cree que vaya a ver a su hijo, pues no. Este que se cree que vaya a su padre, no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Al trofón! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Achoparla! ¡Aclarar! El rasgo derecho a tu posición. ¡Un momentín! ¡Me picaba la nariz! ¡A tomar por culo! ¡Ah! 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 ¡Dame tu pistola! ¡No tenemos tiempo! ¡Que acopela la carga! ¡Aquí están los P-47! ¡Al suelo! ¡Ah! 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 ¡No salva al soldado Ryan! ¡Y la revienta! ¡Ah! ¡Es porque me siento extraña! ¡Ah! ¡Gracias a Dios! ¡Una pregunta acabo! ¿Cuánto hace que Kirson perdió la chaveta? ¡Eso solo lo sabe! ¡Y si les den una medalla! ¡No estamos! ¡Tenemos suerte de seguir vivos! ¡Por ahora! ¡Dámenes que procesen a esos cartofa! ¡Sí! ¡Que sea rápido! Como Tom Cruise Es que Tom Cruise da un poquito de asco A mí Tom Hanks sí Tom Hanks Fetel Tom Cruise La película es la que dices tú Solido de Males Al filo del mañana Creo que sí Aunque Pearson hizo lo imposible por matarnos Conseguimos defender el convoy Frenamos en seco el ataque del enemigo Turner estaría orgulloso Sí Es esa Sí, se llama Al filo del mañana Pearson se está hundiendo en un delirio Y siento que me está arrastrando con él Debo estar alerta para que estés orgulloso Bueno, vamos a por la penúltima misión Maldita sea, ¿qué haces? ¡Déjalo en paz, sargento! Esas teneras... ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto? Mucho mejor. Sargento, no te metas en esto. ¡Alto! ¡Mechis! Yo... yo disparo. ¡No vale la pena! ¡Daniels! Estúpido Cartofel. ¿Por qué huiría? Debía de esconder algo. El hijo de puta nos lo estaba jugando. ¡Dame eso! ¿Qué cojones pone? Son órdenes de colocar explosivos en el puente de Remagen. Van a cargar el material en camiones a 5 millas al norte de aquí. Por lo que estoy leyendo, es el único puente que queda sobre el Rhin. Menuda sorpresa, Fritz. Yo le tumbo en el suelo, le pego un tiro en cada rodilla y en los codos. Y le estoy dando patadas hasta que llegue a donde están todos los, todos los, estos, ¿cómo se llama? Todos los de, los prisioneros de guerra, pero que se tiene que ir arrastrando él con un tiro en cada, en cada codo y con un tiro en cada rodilla. Y si en 15 minutos no lo ha hecho, le piso la cabeza hasta que lo mate. Ah, tengo que ir por ahí. Déjamelo. Vigila la carretera para ver los camiones. Esa es nuestra señal. Llegan los camiones. Si tú lo dices. Hay transportes nazis en la carretera. Con el bar. Un momento. Espera a que estén en posición. Vamos, vamos, a poner sus camiones. ¡Granada en camino! ¡Uy, qué es amigo! Le he reventado a ese señor. ¡Vamos, vamos! ¡A por esos camiones! ¡Toma, Fritz! ¡Ya! ¡Ahí tienes toda la razón! ¡Ahí tienes toda la razón! Son de puto acero los alemanes. ¡Por aquí! ¡Infiltración! Lleva polainas, es de los nuestros Atravesaremos las puertas a las 3.00 Buscad una elevación y cubridnos mientras destruimos los últimos camiones En silencio, y evitad las patrullas ¡Vamos! Lleva 6.00 Es un francotirador y pistola con silenciador, vale, vale Tenemos dos puntos elevados cerca de la puerta, habrá varias formas de entrar Silencio, cartofel por todos lados Hay que entrar en la base ¿Por dónde? No lo sabemos Hay que entrar en la base Iré detrás Pero ¿por dónde entro? Vale, a lo mejor es por aquí Pinta tiene Bien, busquemos un apostadero junto a la puerta Aviso a caminantes Las misiones de infiltración se me dan como el orto ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! ¿Se puede quebranza? las vayas son bellas ahí es el comandante de la base ¡perro! ¡pua! si yo llevo el rifle ¡dememos seguir buscando una posición elevada! ¡madre mía! ¡perro! no sé quién me ha dado pero me ha dado una hostia ¡no vale! ¡hijo de puta! ¡se acabó la sobertura! ¡ah! ¡ah! ¡madre mía! si falla más esto es una escopeta feria ¡debemos seguir buscando una posición elevada! ¡Zurman! ¡comeme los huevos! ¡esto debería de utilizar nuestro asalto! ¿nos han tirado una granada, hermano? ¡era un huevo! ¡ya! y yo le necesito muchas cosas y no las tengo ¡amigo! ¡acabásemos! ¡Que viene un perro! ¡Oh! ¡Ya vi! Me encantaría que cuando te pido... ¡Ah! ¡Perro! ¿Dónde está el perro? ¡Ah! 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 ¡Debemos seguir buscando una posición elevada! ¡Joder, que ya lo sé! ¡Joder! La puta que le parió a este cabrón ¡Vaya! ¡Láctido! Podemos subir al edificio del bar para vigilar ¡Person pasará por la puerta de la derecha! ¡Prepárate! ¡Exacina la zona y busca blancos! ¡Person avanza hacia los camiones! ¡Se están moviendo! ¡Cúbrelo! ¡Hay que parar ese camión! ¡Person! ¡Dispara al conductor! ¡Primer piso en el balcón! ¡Ayuda, Pearson! ¡Ayuda, Pearson! ¡Person está encorralado! ¡Ayúdalo a llegar a los explosivos! ¡Person está en el primer camión! ¡Person está en el primer camión! ¡Vamos a la siguiente posición! ¡Sígueme! ¡El botiquín por aquí! ¡Person quiere que capturemos esa torre para vigilar! ¡Necesito el botiquín! ¡Vamos a la torre! ¡Vamos a la torre! ¡Qué hijos de puta! ¡Hay que tirar esa torre! ¡Vamos a la torre! ¡Vamos a la torre! ¡Vamos a la torre! ¡Vamos! ¡Vamos a la torre! ¡Me cuéndola datará! ¡Vamos! ¡Te opar deowanie que la Stanza! ¡A esta torre! ¡Vamos a la torre! ¡Nos vemos otra torre! Y si disparáis, ¿qué tal? Buena, Azul, man. Esa de ponerse en tres. En mi línea de tiro es cojonuda. Y la de que este señor lleve seis balas en el pecho. ¿Y no se muera qué? ¡Por aquí! ¡Van para cola! ¡Van para cola! ¡Van para cola! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Al suelo! ¡Para qué engañarnos! ¡Maldición! ¡Los presos judíos lo tienen mal! ¡Cálmate! ¡Saldrá bien! ¡Aguanta! ¡Por los pelos! ¿Estás bien? ¡Han capturado a Sussman! ¡Siento lo de tu compañero, pero vamos a por el último camión! ¡No! ¡No te vas a ninguna parte! ¡Han capturado a Sussman! ¡La misión ante todo! ¡No puedo dejarlo! ¡No! 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 ¡No puedo perder esa acción! ¡No! ¡No puedo perder esa acción! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, toma por culo el pivote de hormigón! ¡Suscríbete al canal! ¡En serio! ¡Suscríbete al canal! 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 Directos para el horno Señor, dígame qué es Susman Ojalá pudiera, hijo A Pearson no le importaba una mierda Susman Como sus hombres en Kasserine Kasserine, estás muy equivocado, soldado Pearson recibió órdenes de retirarse Pero había soldados atrapados en el paso No podía retirarse y dejar a sus hombres atrás Pero acabó perdiendo a más al intentar salvarnos No ha vuelto a ser el mismo Pero no te preocupes por Pearson Tú te diriges a los Estados Unidos ¿Me someterán a consejo de guerra, señor? El ejército no quedaría muy bien Si castigara al soldado que logró acelerar la campaña bélica Eso es La información que encontraste en ese prisionero Fue vital para localizar el último puente del mundo Puede que te den una estrella de bronce Eres un verdadero, eh Bueno, nos queda una misión, eh Bienvenido a casa, Red Bienvenido a casa, Red A partir de ahora no pienso perderte de vista Lo entiendes A ver, tienes ojos de sapo Como para perderme de vista Chiquito peluco, eh De oro ahí A lo mejor es gitana Gitana Y mira que en los años En 40 y 50 A mí por lo menos Es difícil, eh Porque a mí me encanta el rollo pin-up Es algo que me encanta Vamos a charlar Pero es que es verdad que es fea de pelotas Debes estar orgulloso Superaste tu miedo Viste la cara No se puede pedir más de un hombre ¿A qué es la mejor sensación del mundo? Bajar al infierno Y volver a casa convertido en un héroe Red Red ¿Hasta el final? Hasta el final Me han licenciado Peor aún, los Kartoffel han capturado a Susman Pero aún confío en él Aunque me manden a casa Bueno, pues voy a por The Last Mission Marzo de 1945 Junto a la 99 y la 9ª División Blindada Debemos tomar el puente de Remagen Hemos de cruzarlo Para acabar con la resistencia alemana Remagen Es que el rollo que tenían en ese momento El rollo pin-up Mola un montón A mí me encanta el rollo pin-up Pero es cierto que no es de las más bonitas Que quiero escuchar por mí Si no vuelvo a casa Cuido de ella y del bebé ¿Qué haces aquí? ¿A ti qué te parece? ¿Un suicidio? Yo no entraría ahí Pearson ha estado bebiendo Gracias por el aviso Esto tiene que ser una puta broma No pienso abandonar a Susman Díselo al capitán Yo no quiero un segundo Incapaz de seguir órdenes No seguía órdenes Cuando se negó a abandonar a los chicos En Kasserine ¿Qué acabas de decir? Lo que ha oído Vete mientras aún puedas caminar Davis me lo dijo No fue culpa suya Solo intentaba hacerlo mejor para su pelotón Fuera ¡Largo! No pienso irme ¡Que te largues! ¡Maldición! Vaya hostia pegada Pero quería demostrar algo Les dije a mis hombres Que íbamos a defender el paso Hasta que llegaran los refuerzos Pero Nunca llegaron Nunca llegaron Así que tienes razón Este me recuerda Me recuerda mucho a En Hermanos de Sangre Al Teniente Pierce Que todo el mundo dice Que está loco Que no sé qué Que mató a unos nazis Que se habían rendido Y toda la hostia Y el pavo El pavo es Es super par con palabras Ahí No sé qué Sí, tal Turner Turner jamás se habría rendido así Turner Ha muerto Pues haga que sea por algo No hay sacrificio grande ¿Qué sabrás tú sobre sacrificarse? ¿Qué le parece esto? Una licencia con honores Firmada por Davis Mi billete a casa Podría haberlo tenido todo Un recibimiento de héroe Abrazar a mi chica Una estrella de bronce Pero tengo una última misión Debes de estar loco Loco es quedarse corto Muy bien, firme Sargento He dicho que firme, joder Si quieres apuntarte Hazlo ya Fuera de mi vista Estamos todos aquí No todos Tomemos el puente Y vayamos a encontrarlo Sí, cabo ¿Cómo que si cabo? Si tú también eres cabo De transmisiones, idiota ¡De present! Estará al otro lado De este puente Primero debemos tomarlo Ya nos hemos aficionado A hacer directos De más de cuatro horas Así que Para adelante Llevamos cuatro horas Y veinticinco minutos De directo Todo nos ha traído hasta aquí Pues ese Sin joder está la cosa A ver, es la última misión Del KO Este Esta Venid conmigo ¡Vamos! Debemos tomar la entrada Del puente Sí, mi sargento ¡Vamos! No hagas que me arrepiente De darte una segunda oportunidad Sabe que no lo haré ¡En marcha! Ah, no pasa nada Tranquilo De present Si haremos más A ver, ¿sabes qué? El combo nos dará cobertura Mientras avanzamos Hacia el puente ¡En marcha! Todos los días O prácticamente Casi todos los días Bueno, todos los días Hacemos Hacemos directo Hoy es por la tarde Y... El directo Pero bueno Mañana Mañana si todo va bien Voy a hacer dos directos Uno por la tarde Y otro por la noche He visto un nazi Y no le he disparado al nazi Podríais disparar a este No sé Así, ¿eh? Así ¡Avg-42! ¡Avg-42! ¡Coño! Pues me has vestido Del domingo ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Vaya la torre! ¡Señor! Si señor Espérate que si me da tiempo se nos lleva ¡Hijo de puta! ¡A quemarnos! Me parece correcto ¡De hecho! ¿Qué están haciendo? ¿Prefire? Dije ayer que sobre las 4 Porque como quería hacerle entero Y no voy a hacer hoy Directo por la noche Sino que era por la tarde Por eso dije de hacerlo Un poquito más pronto Hacerlo pronto Y si no, no nos daba tiempo hacerlo Bueno, pero ¿Qué es lo que te digo? Tranquilidad Que no pasa nada Se tiró al suelo Está todo despejado Hombre, pues no voy a dejar el bar La verdad No te voy a mentir Hijo puta Van a volar el puente Paradlos Stiles, ¿Qué tienes? Van a ir a por todas Tengo la cola larga Sí, la campaña La campaña no está nada mal De este COD Las hay mejores Porque las hay mejores Pero También las hay muchísimo peores No, pero esta está guay Lo único Lo de siempre del COD Que es Que es hipercinematográfico El juego ¿Eso es un nazi? Ah, no Y hay cosas que son muy Muy flipadas ¿Dónde vas tú, Mark? ¿Es verdad que te refieres? Que no te puedes unir con el host Están saliendo Todos risas Estás diciendo Dices en el juego, ¿no? Van a volar el puente ¿Quién ha caído? Pues eso es por un problema De conexión ¿Quién sigue conmigo? Pues te ha aguantado Eso es por Mira, eso suele ser Eso suele ser Eso te suele pasar Cuando te metes Tienes que ver lo de la NAT Hay una cosa que pone Que pone NAT Y hay veces que está Abierta Cerrada O la otra Que no me acuerdo Como era Bueno, hay tres NAT Si tienes la cerrada O sea, no vas a poder jugar Si tienes NAT abierta Es muy raro Que no te deje unirte Que no te deje unirte Si tienes la NAT abierta Y si tu amigo También tiene la NAT abierta Es difícil O sea, es casi imposible Que nos deje uniros A no ser de que él esté metido La NAT se cambia Llamando a tu compañía De internet Y diciéndole Que te abra los puertos Pero Si tenéis los dos La NAT abierta Es raro A lo mejor es porque Tu compañero se ha metido En una partida Y no hay hueco En esa partida Y no te puedes meter Vas por datos Vas con el O sea, estás usando De modo el móvil La NAT Es que Si usas Si usas el móvil Es Es que Es muy precario En Te metes Me parece que es en ajustes En lo de conexión a internet Y te tiene que salir ahí No sé qué Y hay en un apartado Que pone NAT Y pone abierta Cerrada O la otra Que no me acuerdo Como se llama Si tienes Si tienes Si no tienes NAT abierta Si la NAT No es abierta Hay veces que te va a dar fallo Y no te vas a poder conectar Pero es que Si lo tienes conectado Por el móvil Es que claramente Va a ser un problema De conexión Hijo de puta No escuchad No escuchad Y yo a este juego No voy a jugar online En la vida Porque tiene Por lo menos Cuando lo jugué Yo en su momento En los lines Es desastroso Pero ya te digo Pero ya te digo Si pero es que A ver El problema no es ese El problema es que Los K-Duty Necesitan una conexión Que hay veces Que es para decirle Y luego encima Creo que este Es en el que empezaron A meter lo de la compensación Por conexión Que contra peor conexión Tenga el mejor juegas Pero el caso no es ese El caso es que La NAT La tienes que Tienes que mirar Tienes que mirar Lo de la NAT O sea En lo de En lo de red Te tiene que salir En lo de red Te tiene que salir El nivel de De NAT Que tienes Y ya te digo Si tienes En serio ¿Qué haces aquí? No me jodas Esos dos tíos No se lo cree nadie Y los de Y los que vienen conmigo Tocándose los huevos Si te sale que tienes NAT 2 Tienes que mirar Tienes que mirar Tienes que mirar Porque Si te sale NAT 2 Te pone Tiene que ponerte En la pantalla Lo que significa La NAT 2 Pero ya te digo Que la NAT 2 Suele ser Me parece que es la restringida ¿Quieres dejar de moverte Subnormal No se ha ido Este La campaña Me parece que es Solo de un jugador Esta Si me das la granada Gilipollas Listo Está servido ¡A hielo! ¿Dónde está el humo De señalización? ¡Marchando! Pillad Hijos de puta ¡Granadas y humo! ¡Granadas y humo! ¡Dale! ¡Y el tecés al resto de la torre! Señor, sí señor Espero que Te hayamos ayudado un poco Pero ya te digo Yo no Nunca he jugado Con conexión del móvil Siempre he jugado Con una conexión a internet Y la verdad Yo sé Yo sé de gente Que ha jugado Con conexión Con conexión al móvil Y sí que es verdad Que da problemas Yo la verdad Que No sé que wifi tendréis Pero yo por ejemplo Tengo De toda la vida Desde que me compré La play 4 Nunca la he enchufado a cable Siempre la he enchufado a wifi Y siempre me ha ido bien Que tienes que reiniciar A veces el router Porque Se queda petado Y le llega menos conexión De la que debería Totalmente cierto Y que la playstation 4 Está capada a 50 mega Cierto Pero Yo conozco gente Que juega Que juega con el móvil Y la colección que le da No es Primero normal Pero oye Al que le vaya bien Que tire Yo hablo Acabo de quedar pillado Hay un tío ahí Otro ahí Con una escopeta Y Hay que capturar Esa artillería Antiaérea Pero Mi pregunta es ¿Va a disparar alguien? Ojo Solo he mandado O solo he mandado balas a mí A lo mejor es que Solo he mandado balas a mí Cuando bajamos del camión ¿Qué arma? ¿Qué dices? Estás loco Te drogas Alucinante Un tío ahí El sargento Le tengo aquí al lado Y nada El sargento mirando Como me dispara Por favor Podéis disparar Que parece que pagáis Vosotros las balas Pues bueno Va a ser que no van a disparar Mira este Me cago en tu Los NPC Son Son Jodidamente inútiles O sea El negro ahí Mi Izquierda De derecha Está cayendo Otro que cae Se grita así Dos en punto Bien Daniels Lo tienes controlado Daniels Se grita así Daniels izquierda Bueno me quieres dejar en paz Está cayendo ¿Qué han visto Daniels? ¿Quién Daniels? Howard Eres un subnorma A la derecha Este es el negro El que no disparaba Está cayendo A la izquierda ¿Qué es? Este señor ¿Quién es? Don Omar A la izquierda A la derecha ¿Qué me vas a decir ahora? Lo tienes controlado Daniels De jet Uno sigue disparando A la izquierda ¡Uf tío! ¡Sí! ¡Muy buena! ¿Qué han visto Daniels? ¡Mire lleno! ¡Otro que cae! ¡Una en punto! ¡Sigue disparando! ¡En la izquierda! Se grita así ¡Muy bien! ¡Nuestros pilotos están aquí! Nos van a atacar con todas sus fuerzas Lo hemos terminado ¡Vosotros conmigo! Para jugar con colegas Sí Te tienen que invitar Desde el multijugador ¡Voy a recargar! ¡Eh, Daniel! ¡Incidar la señal de artillería! ¡Listo! ¡Migo localizado! ¡Yo te cubro! ¡Granada, va! ¡Belen! ¡Muchísimas gracias Por ese follow! ¡Voy a la hora! ¡Se están metiendo en el túnel! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Que no tengo balas! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Esta sí! ¡Esto me gusta más! ¡Granada lanzada! ¡Nazis! ¡Oficial de mierda! ¡Buena esa hostia que me han dado! La del Modern Warfare 3 Está chulísima Está muy guapa A mí es que la carabina esta me encanta A ver, cierto es que esta campaña está muy bien Pero yo me sigo quedando con las de los Modern Warfare Modern Warfare y Black Ops 1 para mí son las mejores Y en las de los Modern Warfare Incluyo la del Modern Warfare nuevo Que me parece Una campaña de la hostia Y de hecho el Modern Warfare nuevo Tiene dos misiones Las que son con visión nocturna infiltrándote en casas Que una de ellas es Supuestamente lo que pasó Como pillaron a Bin Laden O sea Esa campaña es acojonante Davis ha ordenado que esperemos una autorización antes de peinarla Si, los zombies se pueden jugar De hecho, los zombies es recomendable que los juegues con amigos Entendido Con equipo de cuatro Había logrado mi objetivo Ser parte del primer pelotón que cruzaba el ring El convoy se dirige hacia el corazón de Alemania Dicen que podemos dar la guerra por ganar O Arson es aburrido Y los easter eggs no te los puedes sacar solo No, mientras Sue siga ahí fuera O vamos Y si te los sacas solo Bueno, es que De hecho hay easter eggs que no te los puedes sacar solo Tras salir del puente de la misión hacia el este Registramos los campamentos que veíamos Creía que sabía que es la crueldad Pero no tenía ni idea Pero de algo estoy seguro Lo que vi ahí nunca podré olvidarlo Los supervivientes dijeron que se habían llevado a los demás prisioneros y a Susman A un campamento más pequeño a tres horas dirección este Me aferraba a la idea de que hubiese sobrevivido Voy a ver si tengo algún coleguilla por ahí para hacerle ahora la raid cuando terminemos Pues... No, no tengo ¿Qué os apetece seguir viendo? Venga Porque esto ya... Parece que esto está desierto Es el final ¿Qué os apetece seguir viendo? Así que tengáis... ¿Qué tenéis ganas de ver en directo? Sí, sí Voy a buscar a alguien pequeño Pero que esté jugando algo Que os apetezca ver, ¿sabéis? No, a Warfang Killer no le voy a hacer Call of Duty Que estén jugando una campaña de Call of Duty Aunque a este dudo que esté jugando alguien O sí, no sé Querían ocultar lo que fuera que no son Tiene que verlo Ahora, de todas maneras, busco Mira, de hecho voy a... Un momentito, por favor Ahora nos ponemos en movimiento Venga, vamos Nosotros en el canal La verdad es que jugamos de todo Jugamos a todo lo que hay Detroit Bitcoin Human Le tengo pendiente de subir, ¿eh? O sea que... Lo único que... El otro día En la votación salió South Park La vara de la verdad Que es el... En cuanto vaciemos un poco de series Es lo que vamos a hacer Por ejemplo, mañana Por la tarde vamos a ver Vamos a jugar a un clásico Mañana jugamos un... Muchísimas gracias por ese follow Give us the crowd Es que no sé cómo decir ese nombre Mañana vamos a jugar un clásico Los nazis asesinaron a nuestros chicos Mañana vamos a... Por la tarde vamos a jugar un poquito de... De Diablo 2 Por donde nos llegamos Que ya es... Estamos casi en el tercer acto Y por la noche Seguramente juguemos a Persona 5 Que lo dejamos ayer Muy, muy, muy bien Y Zanator13 Muchísimas gracias por ese follow Que lo dejamos ayer Pues para... 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 Joder Para conseguir el... El tercer trimestre El tercer semestre Le iba a ver ahora, mamón Claro, hay que subir al psicólogo Hay que subir al psicólogo Está empezando la campaña Encima Está empezando la campaña Pues Hay, hay Hay que usar los... Los estos, como llaman Los emotes Los emotes hay que usarles Tenemos que volver a casa, hermanito Pues a lo mejor sí que le hacemos la... La raíz a... A Bit132 Porque es un canal chiquitito Está empezando la campaña Y joder También hay que dar... Moriste aquí mismo en la nieve Yo soy... Yo tengo un canal muy pequeño Yo tengo... Yo tengo un canal pequeñ... Pequeñísimo No vas a morir, hermano Ahora no Hoy no Y... Mola apoyarse entre... Entre canales pequeñitos Mola un montón Y... Os digo una cosa La próxima campaña Que vamos a hacer Entera La próxima campaña Que vamos a hacer Entera Ya, es verdad Que vamos a hacer entera Va a ser la del... Battlefront 2 El Star Wars Battlefront 2 Que quiero ver la campaña Es que no la he visto Quiero ver la campaña Me han dicho que es cortita La campaña Así que pues nos hablaremos También del tirón Como esta Se acabó Debo de estar soñando ¿Qué te han hecho? Pensé Que nos habían abandonado ¿Qué querías? Pues lo que os decía Mañana Mañana en principio En toda la cara Por nazi Por cabrón Mañana en principio Es por la tarde Un poquito de clásico Un poquito de Diablo 2 Y por la noche Persona 5 Y en lunes Seguimos con Days Gone Siempre cuidaste de mí Paul Y creo que hoy también Porque solo hay una cosa Que te mantiene en pie En esa larga masa A ver si nos quitamos Dos de las series Que tenemos Que es Las principales Que me quiero quitar Son Days Gone Y luego la otra La de Source of Ditto Que tengo que seguir Farmeando Para hacernos el directo Para antes del viernes Porque el viernes Ya sabéis que por la noche Vamos a tener Una sesión Muy dura De directo A partir de las 10 de la noche Nos vamos a poner Con The Last of Us 2 A fuego Tiene un corazón púrpura Este El Daniels Tiene un corazón púrpura Queens Vuelve tu hijo pródigo Bueno ¿Te recuperarás? Tengo que despedirme De Susman Sargento ¿Vuelve a casa? Ya estoy en casa ¿Te vas a reenganchar? Llevo mucho tiempo Lejos de Texas Cuídate, granjero Lo haré Y si mi hijo me pregunta Le diré que luché con la primera Y con un loco Llamado Pearson Lo de loco Es quedarse corto Si pasas por Chicago Pienso ir Quizás te sorprenda Yendo yo primero A Longrio Eres bienvenido ¿Sabes? Cuando nos capturaron No solo nos quitaron la libertad Aunque estábamos juntos Sabía que estábamos solos Buscando la manera De Sobrevivir Pero tú Podrías haber vuelto Como un héroe ¿Por qué regresaste? Vi que aquella vida No la podía vivir Hasta el final Hasta el final Alucinas El sueño fue distinto anoche Volvíamos juntos A casa Aún escucho a los lobos, Paul A veces incluso puedo verlos Pero me enseñaste a enfrentarme a ellos Así que esto Te pertenece Porque tu sacrificio Me enseñó Que un héroe Lo arriesga todo Por su hermano Y tú siempre serás Las dos cosas El 38 Murió Pues pasado Call of Duty Le salió rana A la princesa Pues lo dicho Chavales Mañana Ah bueno Quieres ser como tú Desde que era capaz de sostener un fusil Quieres ser como tú Paul Tú me has enseñado Que lo importante es luchar Por el compañero de al lado Y con un poco de suerte Sobrevivir con el alma intacta Perfecto Me parece Increíble Lo dicho Mañana Que sepáis que vamos a tener partida doble Por la tarde Sobre las 5 o así Yo 5 minutos antes Ya sabéis que lo pondré en Twitter Para Para el Directo Y empezaremos con Diablo 2 Y por la noche Persona 5 Lo mismo 5 minutos antes 2 3, 4, 5 minutos antes Del directo Habrá un Lo pondré en Twitter Con un enlace directo Para Para entrar en el directo Y Nada Y ahora vamos a hacer una raid A este muchachito Que Tiene poca gente Me parece ser que está empezando Así que Vamos a hacerle la raid Que Siempre Mola meterle ahí Una inyección de gente A A A estos chavales Que Están empezando Y nada Lo dicho Mañana nos vemos tíos Que Un placer como siempre Encantado Bienvenidos todos los nuevos Y muchísimas gracias Por haber estado ahí Cuad Casi 5 horas Así que Hasta mañana chavales Casi 5 horas k Bienvenidos Gracias por ver el video.